Uu, 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 este super mea haul se salió de control. Es un pastel. Es un pastel. Esta sin duda alguna, chicos, tiene que ser una de las bolsas más espectaculares que haya visto. ¡Wow! Hola, chicos, ¿cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, es día de super mea haul. Para los que son nuevos en este canal, un super mea haul es un conjunto de clips que voy grabando durante el mes. Conforme recibo cajas por correo, las abrimos juntos. Si es ropa me la mido, al maquillaje le hacemos swatch. A veces hasta comida nos llega. Nunca sé exactamente lo que voy a estar abriendo con ustedes, porque aunque sí, hay cosas que yo misma compro. La gran mayoría de las veces lo que recibimos son paquetes de relaciones públicas que vienen de las variadas marcas que nos consideran para enviarnos los más recientes lanzamientos de todas estas marcas. Y la gran mayoría de las veces, estas mismas empacan todos estos lanzamientos, estos productos de unas maneras bastante ingeniosas. Y de todo esto es de lo que compartimos en este video, que como pueden ver en la marca de tiempo, son videos bastante largos. Entonces espero que ya tengan sus snacks, una botanita para que los disfruten. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y vamos a empezar con esta caja que tengo aquí, chicos. Que seguramente en el título algo le voy a poner de bling, diamantitos, cristales y demás. Tienen que ver completo este super meajo, porque no sé qué me está sucediendo, chicos. Mi fascinación por las cosas que brillan ha llegado a otro nivel. Entonces aquí tengo esta caja que viene de Dillars. Y vaya que se viene abriendo casi que sola, chicos. Porque vean, me ha llegado un poquitito maltratada. Y esta caja en particular es parte de la misma orden de otras cositas que ustedes van a ver más adelante en este video. Y ay no. Cuando vi estas botas en la página de Dillars, me quedé qué cosa tan más espectacular. A diferencia de las otras botas que van a ver en el super meajo más adelante. Esas ya las había visto en tiendas, pero estas no. Entonces aquí va a ser la sorpresa el verlas por primera vez. Porque solamente las había visto en línea. Son de la marca de Jessica Simpson. Que Jessica Simpson tiene una línea de zapatos bastante bonita. Aquí se vende en tiendas Dillars. Creo que en Macy's también. Y me imagino que también tienen un retailer en línea. Y oh my god. Vean nada más. Estas botas, chicos. Parecieran estar bastante altas. Y bueno, sí. Tienen un tacón bastante pronunciado. Pero se compensa un poquito. Y la plataforma de enfrente las hace o las debería de hacer un poco más cómodas. Pero están hermosas. Y lo que les sigue. Qué bonitas están. Las voy a acercar aquí bastante a la cámara. Para que las puedan apreciar mejor. Tenemos estos cristales o estas piedritas que son mucho más grandes. Y que ocupan un área más amplia. Y después se rellena con cristales más pequeñitos. Entonces esto le da dimensión a estas botas. Ay no. Están de escándalo. Y aunque ya me estaré midiendo esto de una manera más apropiada. Sí quiero ver qué tal se ven puestas. Entonces rápidamente por aquí vamos a quitar todos los rellenos. Oh my god. Esto viene súper atorado. Y es que viene con un montonal de papel. Se lo puedo sacar. Hasta la mano me duele chicos. Se logró. Wow. Le metieron la vida en papel súper prensado. Entonces aquí nos vamos a acomodar para medirme estas botas. Las cuales quedan así. Oh my god chicos. Mis popotitos están hiper nadando por acá. Mi intención con estos botines es usarlos con pantalón. No con falda. Porque con falda sí me gusta que las botas me queden un poquitito más apretadas. No necesariamente apretadas. Que me queden más justas del tobillo. Lo cual es difícil. No les voy a decir que esa es la búsqueda de botas más sencilla del mundo. Yo porque no tengo amigas que me dicen. Ah yo batallo Rosy para que me queden del tobillo o del chamorro porque me quedan apretadas. Y yo batallo en el caso contrario porque me quedan que sueltas chicos. O sea parece que va ahí popotitos. Pero no nos quejamos. Vean nada más. Ay no. Están padrísimas. Ya me las quiero poner. Después de que termine de grabar este video me las voy a estar midiendo propiamente para poder también analizar si son cómodas. Si puedo caminar con ellas. ¿Saben qué? ¿Por qué? No. Hagamos esto justo ahora. Y es que realmente me las quiero probar. Estas las compré en talla 6. Que todos sabemos que no soy talla 6 chicos. Es un 36. Yo soy 34. Pero como me las voy a poner con calcetines en invierno y en cuestión de botas. No necesariamente necesito mi talla exacta. Y ahí están. Uy chicos. Vean nada más. Están de infarto. Déjenme hacer más arriba esto. Aquí perdonen. El moretón. La cortada aquí con la rasuradora. Pero bueno. No hagan caso de esto. Enfoquémonos en las botas. Pues aquí estoy parada chicos. Bailando. Izquierda. Derecha. Asegurándome que las botas estén cómodas. Y sí lo están chicos. Sí lo están. Me preocupan un poquito porque el tacón está bastante alto. Pero les digo. Se compensa aquí este asunto con la plataforma. Entonces ganamos altura. Ganamos brillo. Excelente servicio. Siguiente caja. Y con la siguiente caja chicos. Es la misma situación que con la anterior. Esta es una compra que yo misma estuve realizando de Sephora. Llegó ese tiempo en el año que usualmente es una o dos veces al año. En donde tienen descuentos en absolutamente todo. Dependiendo de las compras que tú hagas al año. Puedes tener el 10, el 15 o el 20 por ciento. Y siempre que me toca. Dependiendo de cuánto haya gastado en el año corriendo. Obtengo el 15 o el 20 por ciento. Y aquí es en donde aprovecho chicos. Para comprar aquellas cosas que sé que eventualmente voy a usar. O que ya están por terminarse. O productos nuevos que quiero probar. Básicamente aquí aprovechamos. Aprovechamos estas ofertas. No les va a extrañar. Jenny Fick de Lancome. Estas mascarillas. Que son de estas de telita. De papelito. Que te pones. Las tienes media hora contigo. Son lo máximo. Las uso. Eso sí. Solamente para eventos especiales. Porque son bien costosas. Creo que el precio es. Si no me equivoco. 50 dólares por 4. Entonces el precio es elevado. Pero cada que las uso. Realmente puedo ver una diferencia en mi piel. Entonces digamos que tengo un evento especial. Una alfombra. Algo personal. Lo que sea. Antes de maquillarme. Me las pongo. En lo que me arreglo el pelo. En lo que me pongo crema. En lo que veo cualquier otro asunto. Me la remuevo. Y comienzo con mi maquillaje. Como normalmente. O como tenía planeado hacerlo. Y sí. La cara se ve. Se siente hidratada. Jugosita. Se ve más bonita. Se ve más radiante. Entonces. Tengo muchos años usando esas mascarillas. Y si ustedes vienen siguiendo el canal de años. Y han visto vlogs de viaje. Vlogs de eventos especiales. Ustedes recordarán que siempre las llevo conmigo. O en muchas ocasiones las he llevado conmigo. También no les va a extrañar esto chicos de Briogeo. Shampoo y acondicionador. En este momento el shampoo está como a la mitad. Y el acondicionador es el que creo que ya se me va a terminar. Entonces estuve comprando el shampoo y el acondicionador. Aunque no los necesito en estos momentos. Briogeo también es una marca costosa. Está de cuidado de cabello. Estuve colaborando con ellos hace unos años. Y quedé completamente enganchada con la marca. Ya tienen bastante tiempo de no enviarme PR. Pero realmente puedo ver la diferencia en mi cabello. Desde que comencé con estos tratamientos. He usado el shampoo. El acondicionador. La mascarilla que se queda en tu cabello. Que no te tienes que enjuagar. Sprays de cabello. Sprays para hacer más volumen. He probado un montón de productos. Pero de entre todos. Y les tengo que decir que el shampoo y el acondicionador no me pueden faltar. Con el cabello yo no soy tanto como con la piel. Que con la piel si uso muchísimos productos. No. Siendo sincera. Con el cabello si tengo como una rutina más básica. Estuve pidiendo también este desodorante. El cual la primera vez que lo compré. Lo compré en tiendas Ulta. Y me ha durado la vida chicos. Esto ustedes lo vieron en un haul random. Pero hace mucho tiempo. Ya ni siquiera me acuerdo cuantos meses. Funciona bastante bien. Es uno de estos desodorantes. Que son un poco digamos más ligeros. En cuestión de ingredientes. Es vegan. Libre de aluminio. Para venos. Entre otros ingredientes. Entonces la lista la verdad. Es pudiéramos decir más o menos fácil de leer. Y esto te dice un montón. Y de aquí chicos. Dos otros productos que también estuve comprando. Que no los necesito en estos momentos. Pero en unas semanas. O en un par de meses. Sé que sí. Entonces aprovecha el descuento. Los lápices de Huda Beauty. Vaya que sí cambiaron. Mucho la manera en que arreglo mis cejas. Y también el estilo. Y qué tan fácil. Me las hago. Otro producto que tengo a la mitad. Es este serum de Peter Thomas Rod. He tratado de irme mucho con marcas dermatológicas. Pero inevitablemente regreso a algunos productos que me fascinan. Como Genifique de Lancome. Y este serum chicos. No sé qué hace. No les pudiera ahorita explicar. O darles mucha información al respecto. Pero lo que sí les puedo decir es que esto hace algo en mi piel. Y mi piel reacciona bastante bien. Porque cuando no lo uso veo la diferencia. Y cuando lo uso veo los beneficios. Mi piel se siente súper linda. Súper suave. Casi que al instante. Y al día siguiente también mi piel amanece jugosita. Brillosita. Sana. Es un gran producto chicos. Y me gusta un montón. Acá tengo dos productos que estos sí. Ya me los había. Pero requete terminado. Este es de Dior. El Lip Glow. En el tono 011 Rose Gold. Y este brillito de labios. Que tiene un poquito como de perlita reflectiva. No lo manejan en todas partes. Porque el otro día. Estando en el counter de Dior. Pregunté por él. Y me dijeron que no lo manejaban. Y creo que me dijeron algo como que era una edición limitada. Y que ya no lo tenían. O algo así. Pero en Sephora estaba disponible chicos. Me fascina. La verdad es un bálsamo. Sí. Es un bálsamo bastante costoso. Seguramente por ahí hay una opción muchísimo más barata. La cual no he encontrado aún. Pero me gusta un montón. Me acabé el pasado. Y este seguramente también me lo voy a terminar. Al igual que Twilly de Hermes. Este perfume es uno de mis favoritos. Y ustedes que me conocen. Saben que soy muy especial. Muy piqui. Muy sangrona. En cuestión de perfumes. Ni siquiera me gusta que me los regalen. Porque soy muy particular con los aromas. Entonces esta botellita ya me la había terminado. Que es la que uso para viaje. Tengo también el tamaño regular aquí en casa. Pero el de viaje me lo terminé. En el de viaje se los compartí en algún haul hace tiempo. Y de aquí chicos. Tengo algunos minis y muestras de lujo por acá. Y estas se van a ir al cajoncito que tengo acá frente mío. En donde tengo muestras, minis y demás. Para la serie de me maquillo con productos miniatura. Algo a lo cual le tenía ganas. Que hace muchos años tuve. Es un enchinador de la marca Shiseiro. Y espero estarlo pronunciando correctamente. O acercarme un poco a la pronunciación adecuada. Este enchinador tiene algo. Hace algo. Es diferente. ¿Qué es? No lo sé. Lo tuve hace muchos años. Lo dejé de usar. Y tengo ahorita corriendo uno de NYX. Uno de Lancome. Otro de Beauty Creations. Y tengo otro más. No recuerdo de qué marca. Pero bueno. Ya tenemos el rey de reyes en cuestión de enchinadores. Y vamos a ver qué tal. Esto fue lo que estuve comprando en Sephora. ¡Oh Dios mío! ¡Cuánto grito! ¡What's going on! Y a todo esto. No sé cuántos de ustedes alcanzaron a oír que se empezó a escuchar de todo. Tocaron la puerta. Ladraron los perros. Mi hijo me estaba gritando que alguien estaba tocando la puerta. Me fui a fijar y era la paquetería. Y pensé. Hmm. Más paquetes para el super majo. Pero no. En esta ocasión todos los paquetes eran para Aron. Entonces continuaremos aquí con nuestro unboxing. Esta caja viene de Saks. Que es una tienda en donde se venden artículos de todo tipo. Yo aquí en mi ciudad no tengo una tienda Saks. Y el otro día buscando en la página de internet otra cosa. Me salieron estos pantalones de infarto en productos sugeridos de como les digo otra cosa que estaba buscando. Y me quedé con la boca abierta. Vean nada más este espectáculo de pantalones. Ahora viéndolos así ya me están poniendo algo nerviosita. Esta es una marca que se llama Agolde. Y estuve pidiendo los pantalones en la talla 24. Que era la talla más chica disponible. Esta marca corre grande. Ya he pedido y tengo otros pantalones de esta marca. Y aquí usualmente no siempre pero suelo ser talla 23. Y no soy talla 23 en ninguna marca. Casi siempre soy talla 24 o 25. Pero como les digo esta corre grandecita. Entonces en pantalla me estaré probando estos pantalones. Y ya les estaré mostrando si me quedaron o no. Entonces por mientras aquí voy a estarlos doblando muy cuidadosamente. Guardando también el recibo y la caja. Porque de no quedarme bueno los regresos en esta tienda son gratis. Entonces los puedo regresar y pues simplemente estar pendientes a ver si la talla 23 está disponible. O quien sabe a lo mejor en Rosy del futuro ya les habré mostrado que si me quedaron. Pero bueno chicos haciendo eso de ladito vamos a pasar ahora a esta otra caja. Que si no me equivoco viene de Huda Beauty. O más bien de la marca hermanita que hace los perfumes. Porque ustedes saben que siempre que ponen esta etiqueta verde de alerta. Alerta de servicio. Productos peligrosos. Aceptados. Esta etiqueta definitivamente se oye demasiado dramática. Me imagino que es algo relacionado con el perfume. Nosotros sabemos que Huda Beauty viene de Dubai. Entonces en algo aquí en aduanas internacionales no lo sé. Porque con esta marca es con la única que recibo esta etiqueta que me llama tanto la atención. Ustedes recordarán aquel Super Mea Hall. En donde por primera vez recibíamos de esta marca y vi la etiqueta. Y me quedé pues bueno que me han mandado. Lo sabía chicos. Es de la línea de perfumes Kai Ali. Que no sé si lo estoy pronunciando correctamente. Me encantan los empaques. Me fascinan. Les tengo que decir por qué. El blanco y el dorado rosado. Esta combinación es una que me mata absolutamente siempre que la veo. Es pues es muy rosy chicos. Que más les pudiera decir. Y es un nuevo perfume. Que a este punto ya tienen un montón. Este se llama Vainilla Royal. Y es el número 64. No que necesariamente ya tengan 64 productos en el mercado. Pero bueno. Ellos tendrán un sistema de numeración especial. El cual no estoy segura en estos momentos. En la parte de atrás vienen las notas. Entonces les voy a estar acercando en cámara. Para que alcancen a notar. Momento ASMR. Pero antes de mostrarles el producto en sí. Déjenme enseñarles el folleto de información. Vanilla Royal Sugar. ¿Sugar qué? Patchouli. Oh my God chicos. Esa palabra no sé ni qué significa. Número 64. Aquí la foto de publicidad. Esto tiene un costo de 50. No, perdón. El perfume de 50 mililitros. Que me imagino que es este que tengo aquí conmigo. Sí, este es el de 50. Cuesta 100 dólares. 100 dólares. Y la crema para las manos 35. 100 dólares. Esto lo hace un perfume. No nada más de alta gama. Sino tirándole a gama de super lujo. Wow. Y como hemos compartido en otros Super Mea Hauls. Los perfumes de esta línea. No me han gustado chicos. Y me han mandado un montón. Sí ha habido un par de ellos. Que más o menos me gustan. Pero no quiero quedarme y usar algo que me guste más o menos. Quiero usar un perfume que me guste muchísimo. Entonces todos estos los he regalado. Los he pasado. Los he compartido con otras personas. Que sí han tenido un buen match con estas notas. Dice aquí que es bougie. Opulente. Sexy. Wow. La opulencia. Ser sensual. Dice aquí que es intoxicating. Ok chicos. Ok. Esto ya definitivamente. Ha inspirado. Mi curiosidad. Los empaques son bien lindos. Eso lo sabemos. Algo que me gusta de esta marca. Es como han mantenido. Las cajitas. Todas iguales. Y los componentes. Igualitos también. Para una persona que los coleccione. Y tener todas las botellitas igualitas. Siento que eso le suma un montón. Aquí tenemos la botella. Fancy. Sensual. Ya me siento en comercial. Pero bueno. Vamos a ver. Cómo nos va con este perfume. Curiosamente el día de hoy. No me apliqué. Entonces nos va perfecto. Ay. Me dio súper fuerte. Ustedes no saben lo mucho que me gustaría. Encontrar. Mi perfume. Mi aroma perfecto. Dentro de esta marca. Porque a este punto. Los hemos probado todos. Y les digo. Con algunos nos hemos acercado. No sé qué tanto me gusta. Sí lo siento. Así como la descripción. Fuerte. Sexy. Opulente. Imponente. Creo que yo agregaría aquí. Pero no sé si va conmigo. Ay. No lo sé. Chicos. No lo sé. Pero sí lo huelo. Sí lo puedo percibir. Y realmente me brinca. A todo lo que dice aquí. Vainilla dulce. Florales exóticos. Rich spices. Dark decadent woods. Sí puedo oler todo esto. Definitivamente lo aprecio. Ay. Pero no lo sé. No lo sé. Dos cajas más. Y continuamos ahora con Bare Minerals. Que esta cajita se siente bastante ligera. Entonces yo siento que es uno y el panfleto de información. Vamos a averiguar esto. Cortamos aquí el tape. Y qué es lo que estamos recibiendo ahora de Bare Minerals. Dice Bare Minerals para Rosy. Estamos muy orgullosos de asociarnos con Polar Bears International. La única asociación que está únicamente dedicada a preservar a los osos polares. Ay chicos. Vean nada más qué bonito esto. Les muestro lo que les estaba leyendo. Entonces una porción de las ganancias de este producto va justamente a esta organización. Que como les acabo de leer. Se dedica única y exclusivamente a los osos polares y a la conservación del hielo. Ay qué bonito paquete chicos. Definitivamente sí. Entonces vamos a quitar esto de por acá. Tenemos aquí el panfleto como les había dicho. Y un producto. Esto es Shimmering Stars. Y es un bálsamo en dúo. Aquí les muestro un poquitito. Y por acá en el panfleto veo que son diferentes kits. Así justamente como el que les acabo de mostrar. Me enviaron uno pero tienen más. Entonces pudiéramos decir que son cajitas de regalo. Que van perfecto para esta temporada. Y les quiero mostrar de lo que están ofreciendo por acá. Vemos que en uno de los paquetes viene el polvo. Por acá tenemos otro tipo de productos variados. Paleta. Rimmel. Acá tenemos rimmel. Polvo. Y creo que el que me tocó vendría siendo este de por acá chicos. Entonces. Oh wow. Lanzaron un montón de productos. O un montón de cajitas. Vean. Acá tienen otras opciones. Y esta que me ha tocado tiene un costo de 20 dólares. Ah. Y no me había percatado chicos. Así se ve por la parte de enfrente. Y por la parte de atrás tenemos el glu. El glu. Iba a decir el dúo de glos. Y dije el glu. Dúo de glos. Glúo. Nueva palabra desbloqueada. Entonces les vuelvo a mostrar aquí un poquitito. ¿Saben qué siento? Que estos yo ya los tengo en la colección de maquillaje. Tendría que echarme un clavado. Porque entre las depuraciones que planeo hacer. La de labiales. Es de las que más quiero agendar. Y no dejar pasar. Porque tengo muchos labiales, gloses y demás. Entonces esta cajita en particular por la misma razón. No la voy a estar abriendo. Y termino este primer segmento del Super Mea Haul. Con esta caja que viene de Jacqueline Cosmetics. Que me extraña un montón. Porque cuando la recibí. Me quedé pensando. ¿Qué es lo que han lanzado? Que no me di cuenta. Entonces me fui en línea. Me fui a la página de Instagram. Para ver si había un nuevo lanzamiento de Jacqueline Cosmetics. Y no. Lo único que pude encontrar. Es que también sacaron algunos kits para las festividades. Entonces me imagino que algo así es. Pero vamos a ver. Y abrimos. Oh wow. No. No es un kit chicos. Miren. Pareciera ser como una colección. Vamos a ver primero aquí. El panfleto de información. Dice Jacqueline The Gift of Glow. El regalo del glow. El regalo del brillo. Y. Ah no. Esto es. Estoy algo confundida chicos. Estoy algo confundida. Porque creo que esta es la paleta. Que había lanzado en colaboración con su mamá. Y tenemos aquí algunos otros productos sueltos. Entonces no estoy muy segura. Y leyendo aquí. Efectivamente. Esta es la paleta. Que lanzó con su mamá. La cual tenemos por acá. Y que mandaron dos chicos. Entonces. Es una para mí. Y otra para regalar. De todo. Mandaron dos. Esto acá es un delineador. El mismo color chicos. En negro. En negro. Y lo tenemos dos veces. De absolutamente todos los productos. Han mandado dos. Wow. Oigan. Esto está. Esto es una buena idea. Porque uno en cámara puede mostrar uno de los productos. Y el otro lo tenemos para rifar. Para regalar. No lo sé. Vamos a echarle un ojito a esta paleta. Que como les digo. Es de la colección que lanzó junto a su mamá. Se llama Lux Legacy. Aquí la única duda que tengo. Es si esta quejita es la original. Con esta paleta. O hicieron una quejita especial para las festividades. No sé chicos. Pero bueno. Vamos a abrir y mostrar esta paleta. Que de entrada les tengo que decir que se siente pesadita. La abrimos. Y así se ve por dentro. Jacqueline. Y aquí parece que tenemos como si fuera pigmento. O como si fuera diamantina. Es de este material. Cartón prensado. Abrimos aquí. La historia de color de esta paleta. Me parece muy otoñal. Sobre todo porque tenemos estos verdes de por acá. Un color gris. Sí varios cafés. Pero la mayoría de estos. En subtono frío. Tenemos esta línea de por acá. Que creo que esta es la única que tiene brillito. Todo lo demás es en mate. Vamos a echarle ojito. Thankful. French silk. Apple pie. Family AF. Y Topsy. O más bien creo que decía a Tootsie. Y hacemos por acá swatches. Y viendo nada más aquí. Nos damos idea de la historia de color. Estas son las tonalidades en shimmer. Déjenme acercarme un poquitito más. Para que podamos apreciar mejor estos swatches. Pero vamos a hacer algunos otros de las tonalidades en mate. Tenemos por acá mamacita. Moo. Reichi. Farm girl. Y qué les parece. Sí esta que se llama. Because I say so. Porque lo dije yo. Frase de mamá. Todas las que somos mamás. Podemos estar de acuerdo que en un momento u otro. Esa es una frase. Es una frase clásica. Definitivamente sí. Me acerco aquí un poquito para enseñarles. Definitivamente una historia de color. Muy otoñal. Muy de temporada. Qué les parece. Hace unas semanas chicos. Recibí un correo de Colourpop. En donde preguntaban específicamente. Si el día de hoy me dieron la fecha. Iba a estar yo en casa. Porque me iban a mandar algo. Que tenía que recibir. Y abrir en el instante. Y tengo aquí una caja que dice Colourpop. Y en descripción dice algo de chocolate. Y yo estoy que me muero por abrir esa caja. Pero vamos a hacerle un poquitito de emoción. Y vamos a abrir otras cajas primero. Como pueden ver. Hoy tenemos una muy buena selección. Un poquitito de todo. Y voy a comenzar con esta caja que está arriba. Que viene de Lancome. Curiosamente chicos. Estuve por Ulta el otro día. Comprando Genifique. Genifique es uno de mis serums favoritos. Lo tengo muy probado. Me ha acabado no sé cuántos botecitos. Ahora imagínense que. Yo acabo de comprar Genifique. Y que me estuvieran mandando Genifique. Pero vamos a echarle por acá un ojito. ¿A qué es lo que me han mandado? Nada más abrí así chicos. Y que voy viendo. Genifique. Genifique chicos. Claro que sí. Como no. Aunque de Genifique hay varios productos. Porque está si el serum. Hay algunas cremas. Contorno de ojos. Entonces bien pudiera ser otra cosa. Vamos a ver qué dice por acá. Esta es simplemente una notita. Donde le dejemos saber a la gente que nos sigue. Que estos paquetes son de relaciones públicas. Entonces. Esto chicos. Justamente es un paquete de PR. Advanced Genifique Lancome. Abrimos y. Ah. Ok. Es otro producto chicos. Es otro producto. Dentro de la línea Genifique. Ahora nos están enviando. Advanced Genifique Night. Que esta es una crema de noche. Que promete pues un montón de cosas. Pero entre ellas. Que va a mejorar. Qué tan radiante se ve la piel. Wow. Viene con un botecito. Bastante generoso chicos. Está súper grande este bote. Considerando que Lancome. Es una marca costosa. Los botes de este tamaño. Pues si. Están bastante arriba en precio. Aquí viene un montón de información. Eh. Ácido y arono. Y ya. Yo no puedo ni hablar chicos. Porque nada más estoy pensando en la caja. Que seguramente viene con algo de chocolate. Rosy. Enfócate. Ácido y alurónico. Y aquí vienen ceramidas. En complejo. Triple. No estoy segura si estoy traduciendo esto. De la manera correcta. Entonces mejor se los voy a poner aquí en pantalla. Si quieren leer un poquito. Esto chicos. Se va inmediatamente a mi baño. Porque lo voy a estar utilizando. Creo que va a ser el complemento perfecto con Genifique. Que no necesariamente tenemos que usar todo de la misma marca. Pero pues si se complementan bien. Ahora seguimos por acá con esta cajita. Que esta cajita no me acuerdo de dónde venía chicos. Es muy ligerita. Entonces lo que sea que venga aquí adentro. Es seguramente un producto. Vamos a echarle un ojito. Esto viene de Alani Nu. Que no es una marca nueva al Super Meajo. Voy a hacer acá la caja de helado. Y esto parece ser que son Energy Sticks. Que son como de estos tubitos. Que vienen con polvo. Que echas a un vaso de agua. Y viene siendo una bebida energizante. Ustedes recordarán que me tomaba de estos. Dos, alrededor de unos dos, tres por semana. Y creo que ahora se pasan dos, tres semanas. Para que yo me tome uno de estos. Si son bebidas con las cuales hay que tener cuidado. Y siempre, y como les digo en todos los casos. Siempre consultar con su médico de cabecera. Pero si es muy importante que este tipo de bebidas. No se nos hagan hábito. Porque si leemos lo que es la información en la parte de atrás. Y nos vamos a la parte de la cafeína. Ahí es en donde tenemos que tener también muchísimo cuidado. Porque hay ciertas bebidas. Que es como si nos hubiéramos tomado diez cafés. Entonces, todo con precaución. Todo con cautela. Y siempre de la mano de expertos. Entonces, si son muy ricos. Les tengo que decir que son buenísimos. Y en donde me han salvado. No estos tubitos. Les voy a abrir este para enseñárselos. Sino las bebidas que vienen en las latitas. Que siempre tenemos aquí en la casa. Vamos a suponer que por la razón que sea. Necesito manejar. Ir a cierto lugar tarde en la noche. Tengo bastante sueño. Pero es una emergencia. Es algo que no puede esperar. Y realmente si tengo sueño. Bueno, pues te tomas algo así. Y pues obviamente te levanta la energía. Es como si te hubieras tomado un café bien cargado. Entonces, esta es la versión en polvitos. Y les vuelvo a repetir, chicos. Siempre de la mano de los doctores. Nosotros, creadores de contenido. No somos expertos en este tipo de temas. Para personas que sí saben más de nutrición, fitness y demás. Pues gente como Sacha Fitness. Lo he platicado muchísimas veces. Ay, chicos. Pero lo que sí nos cae bien a todos. Lo que sí pudiéramos decir que es hasta saludable. Bueno, saludable así como tal. En exceso, pues no. No, pero algo que definitivamente es rico. No lo saboreamos. Y yo traigo tremendo antojo. Es de chocolate. Aquí está la famosa caja de Colourpop. Que me habían dicho que tenía que estar muy pendiente. Que inmediatamente la metiera a casa. Que no la fuera a dejar afuera. Que es algo que se ingiere. Entonces, aquí dice algo. Déjenme les muestro por acá. Aquí les muestro más de cerquita. Que dice algo de Colourpop. Que dice algo de chocolate. Y estas dos cosas juntas. Me agrada como se oyen, chicos. Definitivamente sí. Entonces, ¿qué es lo que nos habrán enviado? Ay, que sean chocolates, chicos. Que sean chocolates. Soy muy amante de los chocolates. Y ustedes lo saben. Entonces, cuando conozco personas que dicen. No, a mí el chocolate ni se me antoja. A mí el chocolate ni me gusta. Me quedo. Eso y el aguacate. Siempre que conozco personas así. Que obviamente, respetable en gusto. Se rompen géneros. No nos tiene que gustar lo mismo. Pero de igual manera, me quedo como que. Pero, ¿cómo? Ok. Empezamos a sacar lo que contiene la caja. Y primero, aquí viene con estos. Como empaques o material para empacar. Que se supone que esto debería venir congelado. Y viene literal al tiempo. Por acá tenemos simplemente. De burbujas. Esto se ve fancy, chicos. Esto se ve fancy. Esto se ve como muy del día de San Valentín. Pero pudiera ser también el previo. A las celebraciones decembrinas. A todo lo que se viene en Navidad. No hagamos esta espera aún más larga. El momento ha llegado, chicos. Abrimos por acá. Target. Ya sé qué es, chicos. Ya sé qué es. Es un pastel. ¿Es un pastel? Ah, ya sé qué es, chicos. Viene aquí con este como martillo para romperlo. Creo que a lo mejor ya se habrán dado cuenta que Colourpop ha llegado a Target. Esto quiere decir que esto, todo lo que hemos visto de Colourpop, ahora lo podremos encontrar en tiendas Target. Que obviamente para la marca es un gran logro. Target es una cadena de tiendas muy bien posicionada. Y que la verdad es muy querida también. Pero, oigan, yo temo que esto se me haya derretido un poquitito en tránsito. Porque quiero que vean que en esta parte de arriba está dañada. Yo creo que vamos a tener que... Oh, ya no quería esperar más. Pero vamos a tener que hacer una pausa. Además de que estoy solita ahorita en casa. Creo que esto me gustaría hacerlo con mi hijo. Lo voy a meter al refrigerador. Cuando vaya por mi niño voy a estar haciendo todo este asunto de romper este como pastel o este cubo. Y esto lo estaré compartiendo en historias. Y también las vamos a estar incluyendo aquí. Chicos, les cuento que acabo de recibir esto por parte de Colourpop. Ok, ¿estás listo? Tienes que romperlo. Le pegas así bien recio. Recio, ¡vá! Ok, 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 ok. Vamos a ver qué hay aquí. Ay, mira, ¿te lo puedes comer? Ah, está bien duro. Ok, no importa. Vamos a hacerlo de lado. De lado, por acá. Y así es, chicos. Colourpop ha llegado a tiendas Target. Y empiezan con esta que es una colección exclusiva. Hacemos esto de ladito. Y por acá tenemos Colourpop para Target. Y todos los componentes de esta primer colección que llega justo a tiendas Target. Uy, esta se ve súper bonita. Me fascina la idea de la bomba de chocolate. ¿Cuánto tiempo creen que pasará para que nos acabemos todo esto? Y recordando que con Colourpop tengo código de descuento que es simplemente mi nombre Rosy. Otra marca con la cual tengo código de descuento y también es solamente mi nombre Rosy es Beauty Creations, chicos. Y vemos aquí que han lanzado algo que tiene que ver con rubor. Y lo sé porque dice aquí, keep me blushing. Como mantén lo que sea que estés haciendo para que yo me siga sonrojando. Pues, ¿qué es lo que estará haciendo? Vamos a abrir. Entonces, me imagino que son rubores. Hace poquito lanzaron unos rubores súper bonitos que también les presenté en el Super Meajo. Entonces, me pregunto si esto será dentro de la misma línea y agregaron más colores. O, esta es una fórmula diferente. Tenemos aquí todo lo que es la información. Esto ya está disponible. Estuvo disponible desde octubre. 14 dólares cada uno. 35 dólares la caja de PR, que es justamente lo que les voy a estar presentando. Aquí un poquitito de información. Y mientras les presento esto, en la parte de atrás tengo aquí estos tres quads. Que vienen siendo cuartetos de rubores. Son rubores, rubores. Entonces, creo que sí, aunque este de acá pareciera ser también iluminador. Entonces, este de por acá se llama Forever, At Night y 24-7, 24-7. Vamos a echarle ojito. De nueva cuenta con Beauty Creations tenemos código de descuento. Y las cajas de PR, como esta que les estoy mostrando, también están disponibles a compras. Entonces, aquí tenemos Keep Me Blushing. De los tres cuartetos, chicos, creo que 24-7 es el que mejor me va a quedar. Aquí les muestro el componente por la parte de atrás. Noto que Beauty Creations ha cambiado últimamente los empaques de este tipo de productos. Lo vi con los rubores, también con los bronzers. Y vemos que son de un material como de plástico. Y el nombre, por ejemplo, de esta colección viene resaltado. Abrimos y esto es lo que tenemos. Tenemos tres opciones de rubor. Y por acá tenemos iluminador. Entonces, rápidamente... Ay, qué cremosito se siente esto. Rápidamente le vamos a estar haciendo swatch. Y que también hemos platicado que hacer swatches de rubores es complicado. Porque obviamente no tienen la misma pigmentación que pudiéramos encontrar en una sombra. Pero más o menos se dan idea. Y de nueva cuenta, este es el cuarteto 24-7. Y esto es lo que Beauty Creations nos ha presentado. Y por último, en este segmento del Super Meal Haul, tengo esta caja de Amazon. Que en este momento tengo tantas órdenes de Amazon como no se pueden imaginar. Y más que nada son cosas que necesito para creación de contenido. Para reseñas que vienen. Fondos, disfraces. Tengo muchas ganas de hacerles este tipo de reseñas temáticas. Disfruto tanto hacer reseñas temáticas. Porque siento... Y platíquenme, por favor, en los comentarios de abajo si sienten igual. Siento que va mucho más allá de la marca, de los productos, de la reseña en sí. Y es simplemente entretenimiento basado en maquillaje. Entonces, presentarles las reseñas súper temáticas. Y Diego que le da el toque perfecto a cada uno de los videos. Con sus animaciones, con sus intros. Me parece que estamos logrando contenido bien entretenido. Y pues obviamente yo leo siempre sus comentarios. Y en esta ocasión estuve pidiendo un fondo para la reseña de la nueva. O bueno, ya no tan nueva. Porque ya la lanzaron recientemente de Kylie Cosmetics. Lanzaron la colección de Batman. Y unas cuantas semanas después lanzaron la colección del Mago de Oz. Lo cual ha sido bastante confuso. Porque no solían lanzar colecciones tan juntas. Y colecciones que son justamente así tan temáticas. No lo sé chicos. Es algo bastante extraño. Entonces, me fui a Amazon. Y ustedes habrán notado ya a este punto. Que estamos usando muchos fondos en las reseñas. Como para tratar de hacerlas diferentes. Y de entre todo lo que encontré. Y pensando también en fondos que pueda reutilizar. Que pueda volver a usar en otro tipo de reseñas más adelante. Me encontré con este. Espero que la cámara lo capte bien. Aquí lo voy a estar subiendo. Y por la parte de acá abajo. Tenemos estos edificios. Entonces, no es que necesariamente sea de Batman. Puse en el buscador Batman. Ciudad Gótica. Puse diferentes palabras. Y no me daba como a un fondo justamente. Del feeling que yo quería para la colección. Entonces, este es un poquitito más genérico. Como lo ven. Pero siento que va a ir bien. Me pregunto si al punto de ustedes estar viendo el Super Mega Hall. Ya hasta subir la reseña. Probablemente sí. Tenemos tantas cajas por abrir hoy. Que no creo poder entrar a cuadro con las cajas cargando. Pero les muestro un poquito. Tengo esta caja bastante grandecita por acá. Que viene de Moira. Este es sobre de Casetify. Tengo bastantitas cajas de Colourpop. Tengo por acá una. Dos. Tres. Esta está más pesadita. Cuatro. Por acá de American Influencer. Awards. Y esta caja de Sinless Beauty. Entonces, como podemos ver. Tenemos un poquitito de todo. Pero bastantito enfocado en Colourpop. Y por qué no, chicos. Vamos a comenzar con esta caja. Que viene de American Influencer Beauty Bundle. Que le pertenece a los American Influencer Awards. Y de paso, chicos. Aquí una. Primero agradecerles. Por el increíble apoyo que ustedes me dieron. Durante la etapa de votación. Me han estado preguntando mucho. Rosy, ¿cuándo es el show? ¿Cuándo se anuncian los ganadores? Y estoy exactamente igual que ustedes. A este punto, al momento de estarles grabando este clip. No han anunciado nada en Instagram. Lo único que han dicho es que la fecha ya se va a anunciar. Entonces, hasta ahí es en donde vamos. Espero que al momento de estar viendo el Super Mea Haul. Ya tengamos más información al respecto. Que como siempre les voy a estar compartiendo. Pero de igual manera, chicos. Y pase lo que pase. En serio, yo me siento ya. Una. Me siento tan agradecida por el hecho de estar nominada. Y dos, me siento el doble bendecida de ver todo el apoyo que ustedes me dan. Siempre que tenemos estas oportunidades. Pero bueno, de American Influencer Awards. Tienen una suscripción mensual. Que es la American Influencer Beauty Bundle. Que de esto les he mencionado. Y les he mostrado aquí y allá en Instagram. La diferencia con esta suscripción. Es que casi siempre por mes. Está enfocada como en una marca. Recuerdo que una vez. Una de las cajas estuvo enfocada en MAC Cosmetics. Otro mes estuvo enfocada en la línea de Beauty. De Skin Care de Alicia Keys. Y así sucesivamente. Entonces. En esta ocasión, chicos. Está enfocada en esta marca. Que se llama REN. Que honestamente no conozco. Y que aparentemente es de Skin Care. Entonces. Aquí acomodando un poquito. Les muestro lo que llegó este mes. Para que se den más o menos una idea. Entonces. Es una manera de conocer también. Nuevas marcas. Nuevos productos. Aquí les debo el dato. Si todas las cajas tienen el mismo precio. Porque eso en realidad. No sabría decirles, chicos. Porque estoy pensando. Si como por ejemplo. Ellos se enfocan en diferentes marcas. Hacen el ajuste de las cajas. Para que todas cuesten lo mismo. O será que a lo mejor. Algunas cajas cuestan más que otras. No lo sé, chicos. No lo sé. Justamente en estos momentos. Mientras abría la caja. Me entró la duda. Y fue que me quedé pensando. Les prometo que voy a buscar esta información. Y con más tiempo. Les estaré compartiendo. Vamos a pasar a Casedify. Porque. Híjole, chicos. Ustedes saben que me fascinan los cases de Casedify. Absolutamente todos mis cases son de esta marca. Mis favoritos son los que son personalizados. Y de hecho. Aquí enseguida mío. Es en donde tengo un montón. Que seguramente ustedes recordarán. Este lo he usado bastante. Este tiene que ser uno de mis favoritos, chicos. Ay, no. Me fascina este de por acá. Este otro que ustedes saben. Lo tengo en dos colores. Que es como acolchonadito. Y viene con mi nombre en la parte de abajo. Tengo acá este que no he usado todavía. Que es de plastipiel. Y bueno. El celular vendría en esta parte de aquí. Y viene con espacios para poner tarjetas. Con Casedify tengo código de descuento. Es simplemente mi nombre. Estará apareciendo en pantalla. Y ahora acaban de sacar una nueva colección. En colaboración con Teresuch. Que esto vendría siendo el round 2, chicos. De ellos. Y vaya que le fue bastante bien a la Teresuch. Con esta colaboración. Porque en cada ida a México. Cada que veía amigos que conozco de tiempo. Y demás compañeros. Que nos dedicamos más o menos a lo mismo. Siempre los veía con esos cases, chicos. Yo los llegué a tener creo que el año pasado. O antepasado. Cuando tenía el celular anterior. El iPhone anterior a este modelo que tengo ahorita. Entonces los modelos son muy bonitos. Y sí podía ver que fueron completamente un éxito. Y estoy segura que esta nueva colección. Será un éxito también. Ustedes saben que de Casedify. Mandan todo acomodado. Súper bonito. Y esto, chicos. Es un paquete de relaciones públicas. Pero ustedes saben que yo también he hecho órdenes. Órdenes que les he compartido también en Super Mea Hots. Para que vean también la diferencia. De cómo se mandan esos paquetes. Cuando tú mismo haces la compra. Y la diferencia con los que son de relaciones públicas. No son exactamente iguales. Pero sí vienen empacados de una manera muy linda. Aquí vamos a remover el asito, chicos. Oh, wow. Es que esto yo ya lo había visto en redes sociales. Pero en persona están muchísimo más bonitos. Y siento que este es mi favorito. Creo que este va a ser el que reemplace. El que traigo en estos momentos. Lo voy a sacar para que lo podamos apreciar. Y hagamos juntos el siguiente movimiento. Que es tan satisfactorio, chicos. Así que me acerco un poquito. Y jalo aquí el tab. Me fascina eso, chicos. Me fascina. Qué padre está. Dice aquí, you are hot. Y en la parte superior es como si fuera un material de espejo. Un espejo que la verdad es bastante bueno. Nos puede servir de repente hasta para hacer retoques. Y en la parte de abajo es como este material. O como esta cubierta que vendría teniendo algo de textura. ¿Cómo se las pudiera describir, chicos? Aquí la junto al micrófono para que alcancen a apreciar. Está padrísimo. Y esto simula como si fueran unas llamas. Acá vemos lo que pudiera ser el logo Teresuch para Case-Tefy. Está padrísimo. Ahora, les muestro este otro de por acá. Que es una vibra diferente. Es más, pudiéramos decir, más romántico. Les enseño acá. Es como si fuera un recordatorio. Dice, recordatorio sueña en grande. Y sí, yo sé que a veces las circunstancias. Y no quiero que piensen que hablo desde el privilegio. Todos venimos de muy diferentes backgrounds. Y todos tenemos dificultades de todo tipo. Dificultades como, por ejemplo, económicas. O también de salud, chicos. Porque si no tenemos salud, pues no tenemos nada. Pero siempre es importante soñar en grande. Saber que los sueños se pueden cumplir. Saber que es posible. Y a veces el sueño se cumple de una manera diferente. A lo mejor tú tienes un sueño muy grande. Y ese como tal no se cumple así. Pero logras hacer algo que te llena tantísimo de felicidad. O que terminas disfrutando aún más. Entonces, no se me desanimen, chicos. Siempre trabajen muy, muy duro por aquello que ustedes sueñen. Y recordando siempre que tirándole para la luna. Pero que a lo mejor terminamos en las estrellas. Y de ahí también es un buen panorama. Entonces, muchísimas felicidades a Teresuch por esta colección. Que seguramente va a ser un éxito. Y aún más que la primera que arrasó. Que como les digo, terminando de grabar este video. Me pongo a cambiar la funda de mi celular. Que este modelo es uno de mis favoritos. De hecho, lo tengo también en negro. Y me gusta tanto que lo tengo muy a la mano. Porque los cambio constantemente. Les recuerdo, código de descuento. Simplemente mi nombre, Rosy. Y ahora sí, creo conveniente pasar a la sección de Colourpop. Que aquí tenemos cuatro cajas. Vamos a comenzar de las más ligeritas como esta. A las más grandecitas o más pesadas. Que sabemos que las más ligeritas casi siempre vienen con un artículo o algo muy ligero. Vemos que aquí dice Colourpop Special Delivery. Entrega especial. ¿Qué? ¿Están acaso agregando a la línea de Star Wars? Si ya tienen varios componentes que poco a poco han ido lanzando con Star Wars, The Mandalorian, The Child. Colourpop Special Delivery. Oh, my. You are golden. C3PO Pressed Powder Palette. Oh, my God. Seguramente esto no se dice así. Y todos los seguidores de Star Wars estarán en estos momentos como... Una disculpa, chicos. Tengo muchas cosas que aprender en ese renglón. Pero bueno, les muestro aquí un poquitito de la tarjetita. Y vamos a desenvolver. Interesante. Ok. Y aquí tenemos la paletita bien envuelta que seguramente es algo de nueve tonalidades por el tamaño y es correcto. Se agrega una paleta más a lo que es ya esta colección de paletas que les voy a ir mostrando ahorita. Por acá tenemos el nombre C-3PO. ¿Cómo será que se pronuncia esto? C-3PO. 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 No lo sé, chicos. No lo sé. Pero ok. Sacando de la caja vemos que es exactamente igual lo que es el diseño. Y vamos a abrir esto por primera vez juntos. Y... Uy. Esta historia de color ustedes saben que es muy rosy. Vemos acá el Oh My. El gráfico. Un espejo de una muy buena calidad, chicos. Los espejos de Colourpop siempre tienen una muy buena calidad. Esto que vemos aquí es por el plastiquito. Y esta historia de color es una historia de color que ustedes saben que es muy rosy. Así que por qué no vamos a hacerle swatches a varias de las sombras. Uy. Esta como que se quiso romper en el camino. Vamos a terminar con esta otra de por acá. Muy golden definitivamente. Y pues con Colourpop ustedes saben que la fórmula es buena. Y que las historias de color realmente funcionan siempre y cuando vayan con nuestros gustos. Y vean qué bonitas sombras terminados. Y pues obviamente a mí me gusta mucho esta historia de color. Rápidamente y sobre todo porque las tengo aquí muy a la mano. Bueno, les voy a mostrar algunas otras de las paletas que están dentro de esta colección. Y estas no son todas, pero aquí rápidamente se las muestro. Estas ustedes las han visto en diferentes Superman Halls. Creo que la primera que me llegó fue esta. Y es una paleta súper súper bonita. Lo único es que me llegó aquí con cierto defecto. Tengo otra, pero como esta fue la que empecé a usar con esta me quedé abierta. Entonces, aquí se une esta otra a la colección. Por acá tengo esta de Star Wars. Y de esta hay una reseña de la colección completa. La cual estará apareciendo en pantalla en estos momentos. Y el enlace también por si se les pasó. Bueno, voy a guardar esto acá de ladito. Para seguir abriendo cajas por acá. Tengo esta otra que es exactamente del mismo tamaño y dimensiones que la pasada que acabo de abrir. Entonces, vamos a ver qué es lo que viene en esta. Aquí tenemos algo de Fourth Ray Beauty. La marca hermanita de Colourpop. Que está enfocada más que nada en cuidado facial, skin care y demás. Y aquí nos acaba de llegar un serum purificante Detox. All Clear Purifying Serum. El cual les voy a mostrar aquí un poquitito más de cerca. Entonces, asumo que esto nos va a ayudar si tenemos poros. Y saben que ya había tirado la tarjetita. Pero déjenme levantarla aquí. Dice Blemish Be Gone. Viene aquí con los ingredientes. Déjenme mostrarles más de cerca. Y este producto nos va a estar ayudando si tenemos espinillas. O este tipo de cositas que queremos tratar. Entonces, esta pudiera ser una buena opción. Lo he platicado en diferentes ocasiones. La línea de Fourth Ray Beauty se me figura como muy enfocada en adolescentes. En chicas y chicos súper jovencitos que van comenzando con skin care. O que tienen necesidades como por ejemplo esta. Yo les comento y bueno, esto es algo que ustedes ya saben. Que tengo ya un muy buen ratito de no batallar con espinillas. Solamente cuando está a punto de bajarme. Digamos que como una semana antes de que me baje. Empiezo con algunas espinillas aquí y allá. Pero no más nada. A veces me las trato. A veces uso algo especial. Y a veces simplemente las dejo correr. Su curso de unos cuantos días. Pero a lo mejor podría probar este producto. Para poderles platicar a ver qué tal. Platíquenme por favor en los comentarios de abajo. Si esto es algo que les gustaría. Tengo dos cajas más. Y de entre estas dos cajas. Esta que tengo en la mano pesa más. Entonces me imagino que aquí chicos. Es en donde vamos a tener a lo mejor una colección completa. Y esta caja curiosamente también dice Special Delivery. Como una entrega especial. Abrimos aquí. Oigan, esta colección. Sí, ni siquiera la vi. Usualmente cuando estoy abriendo estas cajas con ustedes. Me doy idea. Sigo la cuenta de Colourpop. Y puedo ver las colecciones aquí y allá. Pero sí llegan a ver algunas que se me súper pasan. Como el caso de esta. Es que sacan tantas y tantas colecciones. Que es difícil como seguirle el paso. Esta es la colección como de caja de chocolates. Dice Not a Box of Chocolates. Entonces esta no es una caja de chocolates. Saben que me gusta el diseño de esta paleta en particular. Veo que por acá también como parte de esta colección. Se incluyen labiales. Entonces tenemos estos labiales de por acá. Pero como siempre me quiero enfocar en la paleta. Esta es una paleta de 1, 2, 3, 4, 16. Esta es una paleta de 16 sombras. Y ya nada más de ver el nombre. De ver el esquema. De ver el diseño. Ya se me está antojando un chocolatito. Ustedes saben que la Rosy es chocolatera. Me fascinan los chocolates. Siempre que tenemos Meet & Greet. Siempre me llevan chocolates. Porque ustedes lo saben. Mis favoritos son los Reese's. Pero también a veces me llevan chocolates de otras marcas. O hechos artesanalmente en México. En la ciudad en donde esté. Y eso me fascina. Una de las cajas de chocolates que me quisiera acordar quién me la regaló. Esa personita lo va a saber. Me la regalaron creo que en Monterrey. Y eran unos bombones cubiertos de chocolate. Qué espectáculo. Lo recuerdo y a lo mejor esto va a hacer que la persona recuerde el momento. Me dio la caja y me dijo. Rosy no te traje Reese's. Pero te traje estos para que los pruebes. Y quisiera haber guardado la caja chicos. Para poderlos comprar. Porque estaban buenísimos. Pero bueno. Enfoquémonos en esta paletita. Not a box of chocolates. Que oh my god. Qué bonitos tonos. Vean nada más esta historia de color. Sí, es una historia de color muy neutra definitivamente. Pero los tonos son ricos. Son profundos. Son oscuros. Son como que mmm. Vean nada más esto de por acá. Ok, hagamos aquí algunos swatches. Pero antes déjenme mostrarles el prensado. Que tenemos algunos corazones. Esto como si fuera chocolate. ¿Huele esto a chocolate? No, no, no huele a nada. Hagamos algunos swatches de una que otra sombra. Qué bonita historia de color. Sí, pudieran decir otra paleta neutra. Pero siento que esta tiene algo. Es más, vean nada más cómo se ven mis dedos en estos momentos. Y para mis chicas y chicos de pieles más profundas en tono. Más morenitos. Esto es un espectáculo. Porque tienen más escoger. Y por ejemplo, son sombras de transición. Que pudieran resultar un poco claras en otras paletas. Tienes estos tonos de por acá que pudieran ir mejor. Y para chicas y chicos de pieles más medias como yo. Aún tenemos estas sombras. Bueno, esta para mí no. Pero esta de por acá que nos pueden ayudar a hacer transiciones. Vean nada más qué bonito, chicos. No, no, no. Ay, qué hermoso. Mmm, no, no, no. Vean nada más. Es que uno ve esto y definitivamente piensa en chocolate. Qué bonitas están. Muevo aquí la mano un poquitito para que alcancen a ver los cambios con la luz. Alcanzo medio a ver como un tono de rojo. Un poquitito en esta parte de acá. Acá tenemos algo más caramelo. Y por acá tenemos hasta algo de grisáceo. Entonces los subtonos dentro de estas sombras café son definitivamente interesantes. Pero sí, esta colección no la había visto. ¿No habrá un chocolate por aquí en el video room? Última caja de Colourpop, chicos. Y no sé si ustedes se habrán percatado. Pero el fondo que abrí en el clip pasado del Superman Haul es el mismo fondo que tengo el día de hoy. Porque hoy estuve grabando la reseña de Kylie Jenner con Batman. Que es justamente el maquillaje que traigo. Entonces grabé el video y dije tengo que aprovechar este fondo una vez más. Ustedes saben que soy justamente así con los fondos especiales. Abro esta caja y esta es una colaboración con una creadora de contenido que se llama Snitchery. Su nombre viene en esta parte de acá. No estoy muy segura de estar pronunciando esto correctamente. Pero les muestro un poquitito de lo que es esta colección haciendo la tarjetita de lado. Oh wow, esto es muy colorido, chicos. Aquí les muestro un poquito. Pero curiosamente en esta colección no hay paleta. Qué curioso porque casi siempre en todas las colecciones hay una paleta, pero no. Vienen dúos de las sombras Super Shock Shadows que ustedes saben son muy famosas dentro de Colourpop. Aquí les muestro rápidamente. Este es otro dúo. Aquí les estoy mostrando abierto que viene con su sleeve. Y creo que de hecho solamente son estos dos dúos. El resto de esta colección son labiales. Estos son lip kits por acá y vienen varios labiales sueltos en diferentes presentaciones. Pero fíjense qué curiosa colección. Me parece interesante. Seguramente hicieron un estudio de mercado o tiene un porqué. No lanzan una paleta, no lanzan productos de rostro. Sino solamente dúos para los ojos y bastantes labiales en diferentes opciones. Ok, con esto voy a estar jugando. No platíquenme si quieren ver todo esto en historias. Pero para ya no hacer este clip demasiado largo, vamos a estar haciendo esta cajita de lado por acá. Por ahora irnos con esta caja de por acá que viene de Sinless. Que ustedes saben que es una marca que conocí desde el año pasado. Es una marca independiente que ha hecho unas cosas bastante lindas. Y que tengo el gusto de conocer a su CEO y fundadora Regina. Que es una niña lindísima. Con un montón de ganas de hacer bastantes cosas. Y este tipo, no sé, personas así me parecen muy inspiradoras. Me fascina ver gente trabajando. Me fascina ver gente luchando por sus sueños. Y quiero que se imaginen lo que es para alguien tener su propia línea de maquillaje. Y ahora vemos que también de cuidado de piel. Esto es Sinless Skin. Y tengo aquí un removedor de maquillaje. Una crema Brightening que pudiera ayudarnos a desvanecer manchas. Y un Brightening Serum. Que este vendría un serum que me imagino hace juego con esto de por acá. Un tóner por acá para balancear. Este es un limpiador. Es una crema limpiadora. Y esto, sí, les iba a decir. Seguramente esto es algo para los ojos. Entonces ahora Sinless Beauty crece para presentarnos Sinless Skin. Que saben que yo estoy loca por ya quitarme este maquillaje. Porque siento que ya lo traje bastante, bastante rato. Y después de grabar la reseña ya anduve de arriba para abajo. Tomando llamadas, haciendo cosas aquí en mi casa. Salí a hacer unas vueltas. Hace bastante calor. No puedo creer que noviembre y siga siendo tanto calor. Entonces ya de esas veces que sientes la necesidad de quitarte este maquillaje. Entonces pudiera ser bastante bueno para probar todo esto. Y saben que chicos, diciendo y haciendo. Me voy a empezar a remover este maquillaje. Empezando con las pestañas postizas. Que estas pestañas me gustaron muchísimo. Así que déjenme volverlas a poner por acá. En un lugar seguro para que no se me vayan a perder. No sé en dónde dejé el plastiquito. Donde van esas pestañas. Igual ahorita uso otro. Esas pestañas son de Dibella. De la colección con I Must Be Cindy. Y vamos a ver qué tenemos por acá. Lo primero que tengo y que siento que puedo usar en estos momentos. Es el Makeup Remover. Es un desmaquillante. Vamos a ver cómo viene esta fórmula. Porque ustedes saben que hay desmaquillantes de todo tipo. Hay cremas, hay líquidos. Ok, este es líquido. Abrimos y la botellita viene protegida con este aluminio. Oigan y qué a gusto. Yo voy a terminar este video ya desmaquillada. Lista para lo que sigue en mi día. Que sí. ¿A poco no sienten que no hay nada más refrescante? Que después de usar bastante maquillaje te quitas todo. Y es como que... Sientes como que hasta que la piel respira. Entonces vamos a quitar todo esto. Alguien acaba de llegar a mi casa. Oigan, me distraje por estar oyendo que alguien había llegado a mi casa. Y vean qué fácil, qué fácil se quitó el maquillaje de ojos. Adiós a las cejas. Saben que en esta parte de acá, esto que se tardó un poquito más en quitarse, es un producto de Lady Gaga de House Labs. ¡Hola, chico! ¿Dónde está el hombre? Él todavía está en la escuela. Después de haber visto que es Aaron el que llegó. Oigan, es que llegó hoy más temprano. Casi nunca llega a esta hora. Pero bueno, ay no, qué rico. Me desconcentré completamente de lo que era la experiencia de desmaquillarme, chicos. Yo que seguramente debí de haberles estado haciendo como una reseña. Irles platicando acerca del desmaquillante. No les platiqué absolutamente nada. Ya para cuando acordaron, ya no tenía nada en el rostro. Creo poderles decir que esto no tiene aroma. Y siempre me gusta platicarles acerca de los aromas porque sé que hay personas súper sensibles. Tengo acá otro algodoncito. Entonces voy a empaparlo bastante bien. Y ya con este voy a detallar. Y con detallar me refiero ya a lo que me queda en los ojos, en la orilla de la cara. Entonces aquí en el lagrimal, que no alcancé hace rato a llegar. En la parte de abajo. Ay, con estas uñas. Saben que creo que les conté, no me creo si les conté en historias o donde les conté, que quería darme un descanso de usar uñas postizas. Después de tantos compromisos que tuve uno atrás del otro y que no dejé mis manos descansar. Y que peor todavía, casi que me arrancaba un set de uñas para ponerme otro. Ok, no me las arrancaba, chicos. Pero sí me las quitaba antes de tiempo. Entonces, pasé aproximadamente entre una semana y diez días sin ponerme uñas y como que me acostumbré. Entonces ahorita que ya traigo uñas de nuevo, sí, la verdad resentí. Ay, qué rico, chicos. Qué a gusto. Qué rico es andar desmaquillada. Ya termino aquí de dar los últimos toques. Y listo, chicos. Ya con la cara desmaquillada es tiempo de continuar con las actividades de mi día. Que ahorita me voy a ir a la cocina a hacer de cenar. ¿Qué será que haga de cenar? ¿Saben que tengo antojo de espagueti? Vamos a hacer un conteo rápido. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Creo que sí. Seis bolsas de Amazon que tengo aquí más estas dos cajas. Todas estas bolsas de Amazon son cositas que voy a ir necesitando para futuros videos. Y que de hecho esta la medio empecé a abrir. Empecé a abrir esto porque dije lo voy a estar abriendo fuera de cámaras. Pero me quedé, seguramente será interesante abrir esto con ustedes. Y yo me pregunto cuántas de estas reseñas al punto de estar viendo el Superman Haul ya hice. ¿Será que ya las hice todas? ¿Será que algunas están en proceso? Pero bueno, vamos a ver. Esto primero que tengo por acá. Oh, my God. Vienen súper chiquitas. Vienen súper chiquitas. Esto es como de niña. Son las orejas de Shrek o más bien de Fiona. Pero saben que en ningún lugar en la descripción y esto... ¿Esto llegó así suelto? ¿Es para que yo lo arme o...? ¿Cómo funciona? Ok. Esto es para que uno lo arme. La calidad de esto deja bastante, bastante que desear. Pensé que por el precio, creo que esto me costó veintitantos dólares. Pensé que por el precio iban a ser de una calidad superior, pero para nada. Creo que esto lo voy a regresar y voy a comprarlo en cualquier otra tienda en donde esté o un poco más económico o pudiera ser de una mejor calidad. Aquí tengo las orejitas y por acá la corona. Entonces, claramente... ¿Qué es esto? No lo puedo creer. ¿Saben qué? He tenido muy buenas experiencias con disfraces en Amazon, pero esto la verdad siento que no vale tanto la pena o no vale la pena del todo. Porque les digo, esto pudiera ser algo que encuentras al mayoreo o por un dólar. Y esta coronita se viene deshaciendo y parece ser simplemente de plástico y se pintó en dorado. No, chicos. Vaya que hemos empezado con tremenda decepción este clip del supermeajo. Pero bueno, hacemos eso de lado y vamos a ver qué viene en este otro paquete. Que parece ser como una cajita o qué es lo que tenemos por acá. Oh, esto es un fondo, chicos. Esto es un fondo y creo, si no me equivoco, que este va a ser el de Shrek también. Porque estuve comprando, y según yo, todo por separado para elegir mejor, el fondo, las orejitas y la corona y el disfraz de Fiona. Esto es para la reseña de Makeup Revolution con Shrek, la cual ya llegó. Y sí, chicos, creo que este es el fondo para esa reseña. Ustedes no saben lo mucho que he disfrutado de grabar estas reseñas con los fondos temáticos. Siento que agrega bastante a la experiencia. Y vamos a ver. Uy, creo que de ahí se va a alcanzar a ver bastante bien. Déjenme echar ojitos. Sí, aquí está. No es necesariamente especial para Shrek. Y creo que este fondo lo pudiera usar de muchísimas maneras. Pero bueno, ahí se dan una idea. ¿Qué tal, chicos? Lo voy a subir un poco más para que vean también la parte de abajo. Está súper bonito. Es de muy buena calidad. Y de estos fondos que me pudieran servir, como les digo, para otras reseñas a futuro. Y me está fascinando decorar de esta manera. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver qué más ha llegado. Ok, tenemos el fondo de Shrek, las orejitas y la corona, al menos por ahora. Y acá está el disfraz. Acá está el disfraz. Hagamos changuitos que esté bonito. Se veía bastante lindo en la descripción. Vamos a ver. Ok, el material es poliéster. Ah, es sencillo, chicos. Es sencillo, pero creo que pudiera funcionar. No les voy a decir que es el disfraz más elaborado. Y tendría que regresar para ver cuál fue el costo de este. Pero es bonito. Y creo que claramente podemos ver que es de Fiona. Tiene algunos detalles en esta parte de las orillas. Esos detalles no los encuentro en la manga. Pero tendría que checar cómo es el disfraz original. Pero, chicos, siento que esta reseña va a quedar súper divertida. Y creo más o menos, sí, siento que en talla me pudiera ir bien. Esto empieza a tomar forma. Esto empieza a tomar forma. Yo no sé si les ha pasado ahora a ustedes del otro lado. A mí me pasa como creadora de contenido. No sé ustedes como audiencia. Pero siento, y esto ya de tiempo, que no es necesariamente solo la colección de maquillaje. Sino la experiencia en creación de contenido que yo puedo realizar junto con Diego. Desde la ambientación, los fondos, los disfraces, los peinados. Él con la postproducción, con las animaciones, con los efectos, con las transiciones, etc. Entonces, sí, obviamente es una reseña. Y sí, obviamente estamos enfocados en la colección. Pero todo lo que hacemos alrededor, como nosotros, creadores, es súper entretenido. Y solamente puedo desear que ustedes, como las personas que reciben dicho contenido, también lo disfruten así. Oigan, ¿dónde dejé las tijeras? Acá las dejé, chicos. Y, por cierto, vaya que he andado con unas alergias súper alborotadas. Porque nada más empieza a llover y estos cambios de clima. Y como que algo me sucede con las alergias. El día de hoy estoy grabándoles, y a lo mejor van a notar por la ropa, la reseña de la base que pudiera ser como un dupe o algo similar a la de Chanel. La de las capsulitas de la marca Rose Ink. Y sentí que en esa reseña se me veían los ojos súper irritados. Y es justamente por eso. Y ahorita me empiezo a sentir y escuchar mormada también. Pero es los cambios de clima. Ahora, por acá no les tengo algo relacionado con reseñas, sino que es como las vitaminas o suplementos que toma mi niño. Les voy a estar haciendo algunos acercamientos en pantalla. Y como siempre les digo, en cuestión salud, en cuestión fitness, en cuestión de alimentos, de dietas, etcétera, etcétera. Esto no se vayan derechito a comprar algo que vieron en ningún video, ni en el mío, ni en el de nadie más. Esto obviamente tiene que ser regulado. Oigan, aquí una sacándose los mocos. De plano estamos en confianza. Esto obviamente tiene que ser monitoreado por los doctores o en el caso de los niños con los pediatras. Pero si es algo que quieren checar con su doctor o con el pediatra de sus niños, este blend la verdad es buenísimo. Hasta a mí se me antoja. Entonces, a la hora de los licuados y demás, le echas un scoop, una cucharadita de esto. Y la verdad, no solamente tiene un buen sabor, sino que tiene bastantes beneficios. Entonces, hemos usado esto en lugar de las gummies que casi siempre les dan a los niños. Y que a mi niño no es como que muy fan de esa presentación de vitaminas. Entonces, esto me dura aproximadamente, creo que esto me dura más o menos como un mes. Porque viene como con el equivalente de 30 scoops o de 30 cucharadas. Y siento que más o menos me dura como un mes. Entonces, da buen sabor. No son las pastillitas de gummies usual. Entonces, pudiera ser una buena alternativa. Pero recordemos siempre checar con sus doctores. Ahora, continuamos por acá abriendo esta otra caja. O más bien esta bolsa. Uh, aquí me llegaron dos cosas al mismo tiempo. Este yo creo que vendría siendo el fondo para el mago de Oz. El mago de Oz con Kylie Jenner Cosmetics. Y saben, chicos, que la colección en sí, y esto es a lo que platicábamos hace rato. Esa colección de Kylie no me gusta tanto. O al menos lo que he visto al momento de estarles grabando. Este clip no ha salido. No la he comprado. Entonces, obviamente no la he recibido. No la he visto. Pero la de Batman que ya hice en cuestión creativa. Me llamó mucho la atención esa colección. La paleta sobre todo. Y esta es la del mago de Oz. Y he leído comentarios y mucha gente coincide en opinión. Se siente como apresurada. Se siente una colección rara. Pero de igual manera, chicos, me fascina el mago de Oz. Voy a estar haciéndoles esa reseña. Y la vamos a hacer espectacular. Y vean nada más. Me acabo de comprar el camino amarillo. Déjenme mostrarles un poquitito más de este fondo. Que saben que comprar fondos. Una, son reusables. Es una manera bastante fácil de decorar. Y que a veces en cuestión de precio termina saliendo o lo mismo o más económico que comprar accesorios para decorar atrás. Y que a la hora de guardar es muchísimo más eficiente. Aquí vemos, si se alcanza a ver. Tenemos el castillo. Tenemos el arco iris. En la parte de acá. Creo que se alcanza a ver. Si alcanza a ver. Creo que sí. Tenemos el camino amarillo. Entonces, ay no. Me fascina. Saben que la película del mago de Oz es una de mis favoritas. Tengo un buen rato de no ver la película. Y pues no podía faltar, chicos. Los zapatos. Los zapatos. Los cuales estuve comprando en talla de niña. No recuerdo si los pedí en talla 3 o en talla 4. Oh, estos son talla 4 y se ven grandes. Son talla 4 y se ven grandecitos. Pero están monísimos. Bueno, estos me los voy a estar poniendo con calceta. Entonces, con calceta como que el pie, pues obviamente ocupa un poquitito más de espacio. Pero vean cómo se ven en pantalla. Yo los estoy viendo aquí de este lado. Creo que les he contado que cuando grabo en la cocina me cargo una luz. Me cargo también el monitor para poderme ver que esté a cuadro. Entonces, aquí estoy viendo cómo retratan. ¡Uy, qué emoción! Ahora, esto me emociona bastante porque sí estoy comprando el disfraz y demás para esta reseña. Pero va a ser un disfraz que seguramente puedo usar para el siguiente Halloween. Algún evento en el colegio de mi niño. No lo sé, chicos. Que puedo prestar también. Entonces, a este punto, esto es lo que he recibido. Hay piezas que me faltan. De Amazon estuve comprando las calcetas de Dorothy. El disfraz también. ¿Y qué otra cosa me falta? En este momento no me acuerdo. Tendría que checar mi lista de Amazon. Pero bueno, chicos, continuemos. Eso fue lo de Amazon. Ahora tengo estas dos cajas. Y esta primera viene de Ulta. Que si no me equivoco, aquí viene un corrector. Viene un corrector y dos paquetes de PR que estuve comprando de una colección que acabo de recibir en PR. Entonces, de esta colección ahora tengo tres. No lo puedo creer, chicos. Pero esa futura rifa que hagamos en las próximas semanas, muy prontito ya va a estar buena. Siento que esta colección les va a encantar. Es de una marca económica que ha venido haciendo las cosas bastante bien de tiempo. Entonces, haciendo por acá el recibo de lado. Por aquí tenemos, chicos, como les digo, no una, sino dos colecciones de Wet n Wild con Peanuts. Aquí tenemos a Snoopy. Y pues hay una tercera colección. Casi al mismo tiempo que recibí esta caja, me llegó la colección en PR. De hecho, la tengo acá. Esa no la voy a estar abriendo. La voy a guardar para la reseña. Bueno, da lo mismo, chicos. Son exactamente igual estas cajas. Entonces, esa rifa, chicos. Esa rifa se viene buena. Y como les acabo de mencionar al principio cuando empecé a abrir esta caja, lo que estuve comprando aquí para mí es el Ultra Creamy Shape Tape de Tarte. Este es en la tonalidad 22B. B de va... ¿Qué va a decir B de vaca? B de burro, chicos. B de burro. Burro que bello aquí, chicos. 22B Light Beige. Y este corrector me fascina. Me terminé el pasado. El Shape Tape tradicional es muy pesado para mí y es muy sequito. Me alborota arruguitas, líneas de expresión y demás. Pero este no. Este es mucho más favorecedor. No me alborota nada. Bien fijadito con polvo. Me dura excelentemente bien. No me deja la piel acartonada y me ha gustado un montón. Entonces, esto fue lo que me estuvo llegando en Ulta de la orden que, como les digo, yo misma hice. Y otra orden que realicé, otra compra es de Express. Si ustedes no vieron el haul random, esto estará apareciendo en pantalla en estos momentos, el enlace. En ese haul random último les platicaba que estuve por Express y me estuve comprando algunos outfits por ahí. Y uno de ellos fue un saco precioso, negro bordado. Y que ya después de que pagué me di cuenta que ese saco era juego y el pantalón estaba ahí. Pero yo ya había pagado, ya traía mis bolsas, ya no me quise regresar. Y como tengo una pieza exactita así, pues ya sé cómo se me ve, ya sé qué talla soy. Entonces, estuve pidiendo justamente esos pantalones. Entonces, esos pantalones están por acá. Y pedí también pantalones, otro set de pantalones que les estuve mostrando también de ese juego del haul random. Ustedes recuerdan que les había platicado que ya casi para salir me encontré con un traje de plastipiel súper bonito que ya no me regresé a medir y que así lo compré. Bueno, después me di cuenta que en la página tenían la versión petite. Que de repente en marcas tienen, no siempre, sería bastante bueno que siempre tuvieran. Pero tienen la versión petite que es para chicas o chicos más bajitos. Entonces, el entrecuarte es más corto. También la bastilla es más corta. Entonces, este tipo de piezas cuando son petite me sientan mejor. Entonces, por eso decidí comprarme los pantalones en la misma talla, chicos. Exactamente, miren, aquí van a ver que es este color. Este color como si fuera vino muy oscuro, pero es la versión más cortita. Les voy a estar insertando una historia del juego completo con el saco, que fue lo que les mostré en el haul random para que lo recuerden y se den una idea. Y también les voy a estar mostrando en pantalla el saco de estos pantalones que les voy a mostrar en estos momentos. Que como pueden ver, son bordados, son negros, son tremendo espectáculo. Vean nada más cómo se ve ahí. Oigan, mi teléfono está suena y suene. Tengo el montón de mensajes de WhatsApp. Vean nada más. Quiero que se imaginen estos pantalones o el conjunto completo en un evento de noche, en un evento en donde las luces empiecen a reflejar. Y esto, o sea, es como estar vestida completamente de negro, pero con un cambio súper divertido. Vean nada más esto. Les digo, les voy a estar insertando historias tanto de este trajecito como de este otro para que vean cómo se ve completo. O para que recordemos también el saco de este. Y bueno, pues, ¿qué traen en el chat de las amigas que están comente y comente cosas? Pues, ¿cuál es el chisme? Estoy grabando esto un viernes por la noche. Y digamos que es una excepción a la regla. Porque los viernes por la noche estamos en casa, en familia. Después de una semana laboral, de escuela y demás. Entonces estamos viendo películas, estamos juntos, etc. Y no es mi costumbre ponerme a grabar nada en estos tiempos y a estas horas. Pero, chicos, hace ratito llegó algo que ordené que no me puedo esperar más abrir. Y como ya voy a prender la cámara, ¿por qué no? Voy a abrir otras dos cajas que también estuvieron llegando el día de hoy. Y para hacer la democión voy a comenzar con estas dos cajas que me estuvieron llegando por medio de PR. Vamos a abrir primero esta quejita que ha llegado muy fancy de Laura Mercier. Con Laura Mercier hemos estado en la lista de relaciones públicas no de mucho tiempo. Que será más o menos, chicos, como un año aproximadamente. Y siempre tienen muchos detalles, no tantos lanzamientos. Porque esta marca se mantiene como muy clásica, muy atenta a lo que es su colección permanente. Entonces siento que piensan mucho en qué artículos van a entrar a dicha colección. Pero bueno, chicos, aquí está la caja. Que es como otras que hemos recibido. Laura Mercier, París, Nueva York. Abrimos y dice, felices fiestas, Rosy. Entra al mundo virtual de la belleza de Laura Mercier. Y que disfrutemos de esto que nos envían. Que es parte de su colección de temporada de Love Holiday Collection. Ok, es interesante. Vamos a ver qué es lo que viene aquí. Les muestro rápidamente la tarjetita y el código que viene que escanearé más al ratito. Y por acá tenemos el panfleto envuelto con amor, Holiday 2022. Y, ok, a lo que estoy entendiendo aquí, algunos productos son parte de la colección permanente. Como por ejemplo, este polvo que sabemos que es bastante famoso. Y por acá estas, estas son creo que BB Creams. Sí, son BB Creams. Y también tenemos algunos productos que son, no sé si nuevos o las tonalidades de algunos de estos sean como de edición limitada por las festividades. Les muestro la parte de atrás. Por el tamaño de la cajita no creo que me hayan enviado absolutamente todo. Pero vamos a ver de todo esto qué es lo que me ha tocado. Me gusta mucho cuando las marcas hacen esto, chicos. Cuando mandan, cuando hacen diferentes sets para las fiestas, para Navidad, regalos, etc. Y que a diferentes creadores de contenido nos toca un set diferente. No sé, siento que esto es muy enriquecedor. Les muestro esto rapidito antes de romper el fancy papel. Y, uy, chicos, sí me tocaron varios. Vemos acá que tengo este, el cual voy a estar abriendo con ustedes ahorita. Este otro de por acá. Y saben que estos juegos siempre me caen bastante bien porque yo misma los uso para regalitos, chicos. Aquí tenemos este set que viene con tres cremas para las manos. Vienen aquí en la parte de atrás. ¿Cuál será la diferencia entre estas tres cremas? Creo que es el aroma. Uno es creme brulee, el otro vainilla y un tercero es de almendras. Entonces, les muestro aquí el set. Están caros, chicos, la verdad. Porque este set así chiquito cuesta $35 dólares y dice tener un valor de $75. Sí, la verdad, por $35 dólares les voy a ser honesta. Y agradezco mucho estar en la lista de Laura Mercier. Pero yo no sé si me compraría algo así. Siento que por $35 dólares puedo encontrar otro regalito que esté como más sustancioso y también venga en set. Por acá tengo el juego de polvo translúcido y que viene con su propio puff. Dice tener un precio de $40 dólares, pero un valor de $55. Aquí les muestro rapidito la caja. Que, bueno, la caja obviamente es lo que es especial para Holiday. Ahorita tengo uno de estos polvos corriendo en mi colección. Entonces, no le veo el caso de abrir este. Y por último, acá tenemos un trío. Y déjenme leer los colores aquí. Los tonos son Moonlight Rose, Strike a Rose y Kiss from a Rose. Y creo poderles decir que estos sí creo que son nuevos para estas colecciones. Vamos a echarle un ojito a este set por fuera de la caja, el cual se ve así. Y aquí los podemos ver. Son la versión mini de estos mismos productos que ya manejan en un tamaño un poquitito más grande. Este primero de acá se llama Strike a Rose. Y este tipo de productos, al menos a mí me gusta utilizarlos como prebases. Para que lo que ponga arriba Moonlight Rose quede más intenso. O como por ejemplo, con este tipo de productos puedo iluminar de una mejor manera. Este me fascina, chicos. Y por último, este otro se llama Kiss from a Rose. Y pues sí, obviamente las tonalidades son muy en rosita. Y mi favorito es este. Creo que mi favorito, el primero es este. Después este otro. Y ya por último, este más oscuro. Y saben que con estos y un maquillaje muy sencillo, hasta te lo puedes hacer on the go. Mientras vas en el camión, no manejando, pero vas en el coche como copiloto. Y te puedes ir maquillando. Y esto lo vas trabajando con los dedos. Lo único es que si tienes párpado graso, definitivamente esto lo tienes que fijar. Pero para personas que tengan más seca esta parte de piel alrededor de los ojos, probablemente pudieran usar estos productos así, tal cual, sin tener que fijarse. Me limpio rápidamente estos swatches. Y es hora de pasar a la siguiente caja. Que esta, chicos, viene de tresluce. Y me llamó la atención porque teníamos bastante ratito de no recibir nada de tresluce. Creo que hicieron un cambio con la agencia de PR porque he visto que han tenido bastantes lanzamientos desde el último que recibimos, que a este punto no me acuerdo cuál fue. Y cuando me estuvieron contactando para mandarme este paquete, fue una agencia diferente. Entonces, creo que cambiaron de agencia. En ese cambio no quedamos en la lista de relaciones públicas. Y para este paquete en particular, como les menciono, me han vuelto a contactar. Es una caja bastante grandecita. Ahora abro y se ve por aquí esta envoltura de burbujas. Y ok. Me llama la atención el color porque ustedes saben que tresluces se caracteriza por ese azul. Un azul rey bastante vibrante que, por cierto, me fascina esa tonalidad de azul. Entonces, me sorprende un poco que hayan lanzado esto, lo que sea, que venga aquí adentro con este color entre rosa, amoratado. Y tenemos aquí el lacito en azul. Unos colores bastante interesantes para la marca. Ay, creo que esto ya lo había visto en redes sociales, chicos. Ok, llegó medio desacomodado. Déjenme hacer unos ajustes para hacerle justicia a este paquete. Ay, no, chicos. No, no, no. Olvídenlo. En lugar de acomodarlo, ya quedó todavía peor porque en la parte de adentro viene con un montón de cartoncitos como para detener los productos. Y en esta ocasión, ahora sí que una disculpa a tresluce, en esta ocasión me quedó peor y ya no pude acomodar esto como iba. Ay, no, chicos. No, todo mal conmigo el día de hoy. Bueno, voy a sacar esto. Es que por toda la parte de abajo viene con estos diferentes cartoncitos acomodados de una manera muy particular. Otros vienen por acá y por acá y luego el de encima. Y ya se me hizo muy complicado este asunto. Voy a sacar todo ya nada más para poderles enseñar la parte superior. Esta es la Midnight Deseos Shadow Palette, que es la colección de Año Nuevo. Después tenemos dos tintas para labios de la línea Bold y Atrevida y tenemos un juego de cuatro brochas. Aquí les voy a estar mostrando bien de cerquita todo para que vean la descripción y también los precios y esta imagen de Becky súper bonita, chicos. Entonces, en donde vemos la inspiración y demás de esta colección, pues sí podemos entender un poquito más lo que son los colores. No, chicos, definitivamente todo mal conmigo. Saben que las brochas de 3Duce me han resultado bastante buenas. Ustedes saben que tengo un kit por ahí que de repente una brocha y otra se van asomando en diferentes reseñas. Entonces, ahora lanzan este juego de cuatro brochas. Esta me llama bastante la atención porque es una brocha completamente plana. Espero que la cámara esté ajustando ahí. Tenemos esta brocha muy única. De repente tenemos acá una lengua de gato que es muy tradicional y que honestamente siento que una brocha plana así de lengua de gato es súper útil y tenemos estas dos que nos pueden ayudar a difuminar. Entonces, tenemos esas cuatro brochas. Acá tenemos las tintas. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando probé estas tintas la primera vez y pensé que eran glosses? Entonces, no los probé debidamente y es un producto al cual le dimos oportunidad. Y de todo esto me di cuenta gracias a sus comentarios, chicos. Entonces, no son productos que sean completamente pigmentados. Digamos que son a un 80% en pigmento, pero dejan una manchita bastante linda debajo. Y van a poder ver en estos dos que les voy a estar mostrando que uno tiene más pigmento que el otro. Este de por acá se llama Amor y es como un rojito enchiladito. Es un rojo bastante cálido y por acá en una tonalidad parecida, pero más tirándole al ladrillo. Tenemos más de café acá y más pigmento también. Esta se llama Vino. Entonces, acá tenemos Vino. Por acá tenemos Amor. Y de nueva cuenta, la línea esta se llama Bold y Atrevida. Ahora, tenemos la paleta Midnight Deseos. Y tengo entendido que ha habido más paletas entre la primera y esta. Sí me llegaron a mandar los cuartetos de rostro, pero paletas para los ojos creo que ha habido más que no he recibido y que he perdido un poquitito el hilo aquí y allá. Ahora, esto es igual que la otra que hemos recibido. Vamos a echarle un ojito porque a lo que recuerdo esto se quitaba. Sí, esto se sigue quitando, chicos. Entonces, esto se hace de lado y nos puede servir perfectamente como un espejo mientras mantenemos nuestra paleta enfrente de nosotros. Este es un detalle no nuevo de la marca, pero no es necesariamente lo más común. Una paleta súper neutra. Curiosamente, la única sombra que representa como el feeling y los colores de esta paleta es esta sombra de por acá que se llama Abundancia. Es una paleta bastante cargada en tonalidades mate. Solamente tenemos estos cuatro que pudiéramos decir son entre metálicos. Si son metálicos, vamos a hacer algunos swatches por aquí. Este se llama A New Day. Por acá tenemos Stary Night. Wealth. Y la cuarta y última en este tipo de formulaciones, Twinkle. Que saben que esta de por acá es una fórmula diferente. Siento que las otras son súper metálicas y esta es Shimmer. Y no es como que una sea mejor que la otra, ni mucho menos. Solamente tenemos que entender que son formulaciones diferentes. Y sí, así tal cual hizo un swatch diferente. Creo que van a poder apreciar que esta, la primera, la segunda y la cuarta son metálicas. Y esta tercera de por acá es más Shimmer. Entonces, no tiene tampoco la misma intensidad. Déjenme aquí trabajar un poquitito los swatches para que los podamos trabajar. O más bien para que los podamos ver mejor, trabajados de una mejor manera. Aquí me voy a mover para que podamos apreciar un poquitito. Y déjenme limpiar estos swatches para checar también las tonalidades en mate. Y que como los labiales son tintas, pues obviamente dejaron una manchita por aquí en pigmento. Pero bueno, sacándole la vuelta a esto, vamos a echarle ojito a algunas de las tonalidades en mate. Obviamente tenemos que echarle ojo a Abundancia, que es esta de por acá. Abundancia, Healing, Miracles que es de las más oscuras y por qué no también Memories. Y que ahorita que estoy viendo siento que mis uñas van bastante bien con toda la temática. Y chequen esos swatches. Este último estuvo no tan bueno como estos otros, pero vean nada más estos tres que buenos swatches hizo esta paleta. Ok chicos, ok. Yo ya no puedo esperar. Ni siquiera sé cómo hice tan tranquila esta parte de los unboxings, estas dos cajas, pacientemente enseñándoles todo. Si por dentro estoy que no puedo esperar chicos, realmente me muero por abrir la caja. La caja de esto que les platiqué, que estuve ordenando hace varios días. Que ya había visto desde el anuncio de la colección. La dicha colección. Déjenme limpiarme muy bien las manos. Hacer todo esto de ladito y ahorita les muestro. Y ahora sí chicos, veamos juntos lo que viene en esta caja. Ustedes saben que soy muy fanática de las bolsas. Lo he sido por muchísimo tiempo. Y esta bolsa en particular, desde que vi el anuncio de la línea Holiday de Prada. Y vi este diseño, me quedé una bolsa estructurada. Una bolsa que puedo tomar de arriba, que me puedo colgar, que puedo cruzar. Una bolsa que tiene bling bling. La bolsa perfecta chicos. Entonces, una vez que la sacaron a la venta, pues ahí estaba la Rosy. Vean nada más este fancy unboxing. Me siento la Pris y Escoto. Pero es que, vean nada más chicos, esta caja tan fancy. Viene aquí con esto que vendría siendo como un pedacito de listón con el logo. Y, ok, quiero como mostrarles, pero a la vez quiero abrir. Ok, una vez más, así es como se ve esto. Y empiezo a retirar lo que es el material de empaque. Que es todo este papel, que es bastante. Y ustedes saben a dónde se va este papel. Oigan, es que es un chorro, ¿no? Pues si la Rosy va a envolver todos los regalos de Navidad de este año con este papel. ¡Es bastante! Y no nada más era ese papel chicos, sino que por acá viene todo este. Que bueno, este papel sí viene más arrugadito, pero el otro está, pudiéramos decir que intacto. Y sacamos la caja de la caja. Que con casi todas mis bolsas chicos, tengo absolutamente todo. Desde los listones, las cajas originales, los recibos. Y todo esto es porque en el caso de yo más adelante querer vender alguna de estas bolsas, pues aumenta muchísimo más su valor el tener todas las piezas que vienen incluidas. Como por ejemplo, esta carpetita acá, que me imagino que es en donde viene el recibo. Déjenme echar un ojito rapidito. En esta carpetita vienen también las instrucciones para regresar y una etiqueta prepagada. Entonces, si algo de esta bolsa no se ajusta a mí, no termina gustándome tanto en persona y yo decido regresarla, pues ya tengo aquí absolutamente todo y ya prepagado para solamente llevar la caja a correos. Y hacemos de lado, hacemos de lado. ¡Wow! Nada más de verla, se ve chiquita chicos. Aquí está la gran bolsa. Y luego viene con esta otra bolsa por acá. Ok. ¿Tiene algo en particular en esta bolsa? No. Solamente decidieron enviarme dos bolsas cubre polvos. Ok. Ok. Regresando aquí a la bolsa, ya puedo sentir los cristales, los diamantitos por toda la pieza. Entonces, abrimos por aquí. Vean nada más esto chicos. Siento que la cámara no le está haciendo ni un tercio de justicia. Estos cristales y la manera en la cual están acomodados, lo cual es muy importante chicos, porque que una bolsa así o cualquier pieza venga con estos cristales de diferentes tamaños, que creo apreciar que esta viene con cristales de tres tamaños. La manera en que esto está acomodado hace que sea tremendo espectáculo chicos. ¡Wow! Es tremenda pieza. Se las voy a mostrar aquí más de cerca. Vean esto. ¡Ay no! Estoy viendo el monitor y siento que ni remotamente se le está haciendo la justicia de vida. ¡Wow! Es muy bonita chicos, definitivamente sí. Viene aquí con diamantitos hasta esta parte superior. Entonces, esta bolsa puede ser llevada de dos, bueno, pudiéramos decir que de tres maneras diferentes. Retiro esta pieza por acá, que es simplemente traer la bolsa justamente así. La puedo llevar de esta manera, me la puedo llevar en el brazo. Y solamente estoy utilizando esta parte superior, pero también viene con el asa larga. Entonces, con el asa larga, pues la puedo usar de lado, la puedo usar cruzada. El asa larga es de este material dorado con el cual están hechos todos los detalles. Es una bolsa en realidad pequeña, pero bastante amplia. Y esto es algo que ya había visto en línea, porque tengo este compartimiento en medio. Y voy a sacar aquí estos papeles que vienen haciendo espacio. Y es bastante espaciosa como podemos ver, pero esto queda abierto. Entonces, para aquellas pertenencias con las cuales queremos tener más cuidado, pues estas pueden ir en esta parte de acá, que tenemos el zipper. Y por esta parte también tenemos otro zipper. Entonces, no sé, la cartera, digamos que traigamos una identificación, el pasaporte, etc. Pues eso definitivamente va por acá. Aunque en la parte interna también tenemos este otro, este otro compartimiento con zipper. No puedo ni hablar, chicos. Estoy embobada. Yo lo sé, yo lo sé. Tremenda cosa más superficial. Yo sería la primera en admitirlo. Pero pues sí, chicos, tengo una fascinación por las bolsas. Y a este punto, pues les he compartido algunas de estas en diferentes videos. Y pues esta se suma a la colección. Chicos, ustedes saben que en los días, cuando estoy grabando reseñas temáticas y que tengo fondo, disfraz, make-up, a veces hasta peluca. En esas ocasiones siempre me gusta terminar y después grabar algo para el Superman Hall. Porque siento como que aprovecho toda la temática y extiendo mi experiencia, pudiéramos decir, vestida y arreglada así. Y el día que les estuve grabando la reseña de Shrek, que esta estará apareciendo en pantalla en estos momentos, se me olvidó por completo. Terminé de grabar. Creo que estuve haciendo algo para Instagram y demás. Apagué la cámara, me fui, me quité la peluca, el disfraz y donde me estoy desmaquillando, que me acuerdo. Hubiera aprovechado y grabar algo para el Superman Hall, pero ya era demasiado tarde, chicos. Ya estaba terminando de removerme el maquillaje. Entonces, aprovechando, aunque sea el fondo, esto lo estoy grabando un par de días después, voy a estar abriendo con ustedes tres cajas. Que siento que esto entra dentro de la misma categoría. Les explico. Por acá tengo esta caja que viene de Shein, entonces voy a estar abriendo todo esto con ustedes. Y tengo dos cajas de botas que si ustedes me siguen en Instagram, ustedes sabrán que estuve desde que vi estas botas en D-Lars. Y también me los llevé conmigo en historias, que si no me siguen por Instagram, vayan y síganme por allá. Es simplemente mi nombre, como aquí en YouTube. Entonces, vi las botas vaqueras, así como con diamantitos, pero después vi en línea unas botas que eran simplemente altas. Más tradicionales, vamos a decirlo así. Y me estuve debatiendo, les pregunté, ¿será que me compré esta? ¿Será que me compré aquellas? Lo pusimos a votación y terminé comprándome ambos pares. Entonces, también tengo estas botas por acá, que de hecho uno de los pares viene en una caja estratosféricamente grande. Se las voy a enseñar rápidamente. Aquí voy a estar haciendo de lado la caja de Shein y quiero que vean esta caja. Al principio pensé que ambos pares iban a venir aquí, pero no, parece ser que solo un par viene aquí, chicos. Vean nada más el tamaño de esta caja. No, no, no. Sí, siempre que recibo una caja así, siento que es lo más grande que hemos tenido en el Super Meajo. Pero vaya que recientemente hemos tenido cajas muy grandes. Vamos a dejar las botas hasta el final y empecemos aquí con Shein. Y empezando con esta bolsita que tengo aquí todavía el disfraz de Fiona, se los enseño. Aquí tengo el disfraz que me quedó súper bien. Y se me hace que en el próximo Halloween o en la primera oportunidad que tenga voy a estar usando este disfraz. Y vean, ok, no estoy vestida de Fiona, pero vamos a comenzar con algo que es casi del mismo tono de verde. Y esto, chicos, creo que es un vestidito suéter. Por acá tengo el suéter y ustedes saben que este tono de verde me gusta un montón. Aquí se los muestro. Tiene tres botoncitos en la parte de enfrente y lo puedo utilizar solo con jeans, con cualquier otra pieza, pero viene en conjunto. Aquí está el vestidito, el cual también puedo utilizar solito o con el suéter. Y la verdad, a simple vista, chicos, esto se ve bastante bien. Es tejido, lo cual obviamente hace a la prenda más calientita, pero no es un tejido tan tan grueso. Y eso es importante para mí porque nosotros no tenemos inviernos ni tan fríos ni tan prolongados. Sí tenemos días en los cuales hace bastante frío, pero es más los días de invierno que estamos como en medio, pudiéramos decir. Entonces, esto promete. Confesión rapidita que creo que les he compartido anteriormente. En el Super Metal Hall, conforme les voy mostrando la ropa, la voy poniendo en una pila. Entonces, lo primero que les muestro es lo que quedó a mero abajo y es lo último que me pruebo. Y lo último que les muestro es lo que quedó a mero arriba y es lo primero que me pruebo. Ya me quedé aquí como el chavo del ocho y ya ni siquiera entendí lo que les quise decir, chicos. Creo que a lo que quiero llegar es que esto es de lo último que me estoy probando. Y, oh, my God, les adelanto, spoiler alert, esto es de lo que más me ha gustado. Está padrísimo este trajecito. No es muy pesado, pero lo suficientemente grueso para que no se transparente. El suetercito haciendo el match perfecto. Ay, no, chicos, esto está espectacular. El día de hoy tengo un compromiso y ya estoy pensando si me voy con esto o con lo que había pensado hace ratito que era el outfit que me iba a llevar. No lo sé. Y no sé si ustedes recuerden que tengo una bolsita justamente de este color. Los detalles están espectacular, chicos. La manera en que esto está tejido haciendo estos cuadros es muy bonita. El vestido de abajo es sin mangas. Entonces, si ya no está tan frío, empezamos a tener calorcito y queremos quitarnos capas, pues nos quitamos este suetercito y ya está padrísimo. No tengo más que decirles. Me encantó. Seguimos aquí con lo que creo que es algo. Sí, chicos, esto es algo que ya han visto. No nada más en un supermeajo previo, sino que también me lo han visto puesto un montón de veces, pero ha sido dañado, chicos. ¿Quién me está hablando por aquí? Este suetercito creo que fue del video de probándome de lo más caro de SHEIN. Se los voy a dejar el enlace en pantalla. Y ya me lo he puesto, yo creo que como unas seis veces. Es una pieza que me gusta mucho. Es de punto. Es un material bastante bonito, ligero. Entonces, sí es un suetercito, pero no es muy calientito. Pero la parte de abajo del otro suetercito, una de mis perritas, tuvo a bien morder. Entonces, y así con hoyos me lo seguí poniendo, chicos, porque les digo, la verdad, me gusta un montón. Creo que las últimas dos veces que usé esta pieza, así me lo puse con los hoyitos. No me importó, pero bueno, decidí ya no usarlo con hoyitos y pedir una pieza igualita. Suetercito ya puesto, lo han visto un montón de veces. Lo vieron en ese video en particular de SHEIN. Lo han visto en otros videos. Me lo han visto en historias, en mi día a día. El material de este es tan rico que si viniera en otros colores, seguramente en todos esos tonos lo tendría. Pero bueno, solamente está disponible en este tono de morado que ustedes bien saben. Es de mis colores favoritos. Y pues sí, chicos, ya lo tengo ahora sí, sin mordisquear. Y siguiendo en las mismas tonalidades, el color moradito claro, lavanda, es uno de mis tonos favoritos. Y esto pudiéramos decir que ya no está en temporada, porque pues ya estamos en otoño entrando, queriendo entrar a invierno. Y empezamos a tener días fríos. De hecho, el día de hoy aquí en mi ciudad hace bastante frío, por eso traigo suéter. Y este vestidito, pues ya no sería algo que realmente utilice esta temporada. Es de este material como seda, o bueno, más bien es una seda muy brillosita, bastante fresco, vaporoso, de tirantes. Entonces, esto es, si me queda bien, va a estar en mi closet un ratitito, en lo que se llega de nueva cuenta la primavera y el verano. De entrada, me gusta, chicos, me gusta el corte, me gusta el color. Vamos a ver cómo se ve puesto. Me siento tan rara con este vestido puesto, chicos, porque hace frío y de hecho mi casa está fría. Entonces, estoy así como que, uy, quisiera aventarme un suetercito encima. Está súper bueno, chicos. No hay mucho que describir con este vestido. El material es súper bonito. Viene con este detalle. Creo que van a alcanzar a notar que está forrado. No sé si se transparenta, pero está forrado hasta aquí. Aquí van a alcanzar a ver el forro. Hasta aquí llega, lo cual lo hace más seguro y que no sea transparente. Es súper bonito, pero ya no es de esta temporada. Entonces, este no lo van a estar viendo ningún tiempo pronto. Pero en la siguiente primavera, chicos, el año que entra, lo verán. Sí, me encanta el color y siento que va muy acorde con el fondo. Me siento así como una fairy, como un hada. Ah, no, es el lago de los cisnes. Volvemos al verde inicial. Y esto de por acá, chicos, ay, no me acuerdo muy bien qué es. Oh, este es un suetercito muy parecido al pasado. Solamente que el verde es diferente. Déjenme los muestro uno enseguida del otro. Aquí van a poder ver que la variación es mínima. Este verde tiene un poquito más de azul. Y este de por acá que les estoy mostrando es más vibrante. Y este suéter sí es más pesado, chicos. Entonces, de hacer frío, de querer andar más cubierta, esta vendría siendo una buena opción. Y el material de este se siente súper rico. Definitivamente, este es un suéter que sí es más para cuando esté haciendo bastante frío. Me puse aquí el suétercito por encima del vestido que les mostré anteriormente. Está súper rico el material, chicos. Calientito, suavecito. Y aquí junto también pueden ver y apreciar un poco la diferencia entre tonos. Pudiéramos ver a simple vista, ay, es el mismo tono. Pero a la hora de que vemos ambos materiales, ambas telas juntas, pues sí podemos ver que es un team de diferentes. Siento que este es un poquito más azulado. Creo que les comenté eso anteriormente. El suéter está súper bonito. Se me antoja muchísimo con unos jeans, unas botas de piso, no de tacón, para andar a gustito. Pero sí, ay, qué rico que ya se viene este clima para sacar los suéteres. Según yo, las siguientes dos piezas hacen juego. Vamos a ver si estoy en lo correcto. No hacían juego dentro de la página de Shein, pero cuando me salió una pieza enseguida de la otra, sentí que podían combinar bastante bien. Vamos a ver si le atiné. Y esta primer pieza que tengo acá es como si fuera un saquito. Apenas les iba a decir qué extraño están los botones, pero no. Lo que sucede aquí es que cada botón viene cubierto. ¡Wow! Los botones están súper bonitos. No sé qué tanto la cámara vaya a alcanzar a captar aquí, porque es un color muy clarito. Es como color crema y tiene detalles en dorado. Me llama la atención el asunto de los botones, porque en los botones, al igual que en algunas costuras, es en donde podemos ver si la prenda es de muy alta calidad o una que no lo es tanto. Aunque a veces una prenda simplemente le podemos cambiar los botones y hacerla lucir mucho más elevada. Entonces, con SHEIN los botones suelen ser bastante básicos, de los más económicos que podemos encontrar, si más o menos estamos familiarizados con todo el asunto de los botones. Pero estos, chicos, están súper bonitos. Y el suetercito en sí también me parece bastante lindo. Y también así, chicos, como les platicaba acerca de una pieza anterior, solito o a modo de juego. Pero vamos a ver si realmente le atiné al juego, que vendría siendo esta otra pieza de por acá. Creo que sí. Creo que sí le atiné. Es exactamente el mismo material de tweed. Vean ustedes en pantalla. Le atiné, chicos. El ojo no me falló. Entonces, por acá tengo este vestidito que puedo usar de mil maneras. Saben que viéndolo así y, sobre todo, entrando en invierno, me gustaría con una blusita en la parte de abajo de manga larga. Me gustaría más en blanco o en un crema muy claro, casi tirándole a blanco para que resalte. Y puede ser sin cuello o puede ser de cuello de tortuga para que resalte también. Entonces, esto me lo puedo poner así solo o me puedo poner ambas piezas haciendo el jueguito. No, no, no. La Rosy ya se sintió en Chanel Fancy. Este vestido creo que lo pudiera describir como sencillo, conservador, hasta sobrio. Aunque no es necesariamente negro. Siempre que pienso en la palabra sobrio, al describir pienso en negro. No es un beige, pero de igual manera es algo muy tradicional. Como les digo, bastante conservador. Aquí no enseñamos mucho. Está debajo de la rodilla, muy cubierto en la parte de arriba. Viene con bolsillos y, la verdad, creo que me gusta, chicos. Pero siento como que le falta algo divertido aquí. Creo que esto me lo pondría como con una cola alta o como con una media cola para hacerlo un tin más divertido. Pero de que me gusta, me gusta. Así es como se ve solito. Ahora vamos a ver cómo se ve con la chaqueta. ¿Con la chaqueta ya puesta, chicos? No lo sé. Ya a este punto siento como que es mucho tweed. El tweed es un material definitivamente pesado, puesto y también visualmente. Entonces, traer este vestido tan largo con la chaqueta. Y no tengo como otro material aquí para compensar. Porque, por ejemplo, me puedo poner el vestido solo. Y abajo una camiseta, ya sea de cuello alto o con el cuello normal, pero de manga larga. Entonces, aquí tendría algodón. Y no necesariamente un contraste de color porque sería blanca. Pero ya todo esto en conjunto sí siento como el outfit un poquitito pesado. Fíjense que de perfil y de tres cuartos como que no me molesta. Pero de frente en donde abre, siento como que ya fue demasiado tweed y necesito algo aquí que rompa esto. A lo mejor si esta chaquetita trajera un detalle de otro material, me hubiera gustado más. Creo que estas piezas sí me gustaron, pero no creo llevarlas juntas. Aunque sí son súper bonitas. La verdad que sí, y el material está espectacular. Esta chaqueta está muy bien hecha. Y siguiendo dentro de esta familia de tonalidades que ustedes saben, estos tonos claritos, beige, cafecitos, me fascinan. Uy, qué rico se siente esto, chicos. Pensé que era una blusita, pero saben que es como un suéter muy ligero. Pero quiero que vean el detalle de las mangas. No sé si ahí, ah, ahí la cámara está captando bien donde le pega la sombra. Que tiene como cierto, no es grabado, sino estilo de tejido. Vamos a llamarlo así como en zigzag. Y siento que la verdad le agrega un detalle bastante bonito. Entonces, les digo, ya esta ropa es de temporada más abrigadora y me fascina. Les digo, no supero las mangas. Se me hacen súper bonitas. Este suétercito no queda bien entallado, tampoco grande. Creo que lo que les quiero decir es que no es necesariamente holgado, pero tampoco queda bien pegadito. Lo cual lo hace bastante cómodo. Además de que el material es súper rico. Me fascina el detalle de la manga, así como con este terminado acampanado. Y también cómo termina el diseño. Siento que sin ser una pieza muy escandalosa o muy llamativa, podemos decir que tiene este detalle especial que llama la atención y que hace que resalte entre cualquier otro suétercito beige, así como este. Pero sí, chicos, muy combinable, bonito y con un detallito que definitivamente se siente especial. Las siguientes dos piezas se venden por separado, pero sí tenía muy presente que era el conjunto. Y esto de por acá, ok, estos son los shorts. Y como podemos ver, la gran mayoría de la pieza, de la pieza, de la prenda es en tweed, pero no resalta tanto el material porque todos los hilos son casi del mismo tono. Aquí el contraste que se hace es con el plastipiel que tenemos alrededor de la cintura, en estos bolsillos, en la parte frontal, y que también tienen un detalle de cadenita por acá. Oigan, esta prenda tiene muchísimos detalles. También veo que en la parte de a mero arriba de la bolsita, esto no es plastipiel. Entonces, tiene como mucho contraste de texturas, lo cual siempre que tenemos contrastes de texturas, le agrega muchísimo movimiento, dimensión, hace la pieza más interesante. Entonces, como les digo, esos shorts van con este suetercito o esta chaqueta que, uy, esto promete. La verdad que sí. Está súper bonito. Los mismos detalles en aplicaciones, como les digo, el plastipiel, la cadenita, este material de por acá. Entonces, entre el tweed, siento que el tweed siempre es como muy femenino, muy romántico. Entonces, al combinar el tweed con plastipiel, con cadenitas, aunque son unas cadenitas muy finitas, siento que levanta la prenda. Y esto se siente muy bien hecho, chicos. Voy a abrir aquí tantito para mostrarles. Como podemos ver, la parte interior viene perfectamente forrada y también viene con hombreras. Ok, esto promete. Cuando les estaba haciendo la descripción de este trajecito, las primeras impresiones, tenía la sospecha que me iba a gustar, pero me ha gustado el doble de lo que pensé. Está súper bonito. Los shorts tienen un muy buen largo. Queda bastante bien. Lo mismo que les platicaba hace ratito, la diferencia de texturas y de materiales que hacen que la pieza se vuelva más interesante. Además de que tenemos que platicar del color, que es súper alegre. Esto me lo imagino con unas botas altas o con unos botines, con mallas, sin mallas. No sé, me imagino las opciones ilimitadas. Y como les mencioné también, este material es como tweed, pero a la vez no parece, chicos, porque no tiene tanta dimensión, pero al verlo de cerca sí podemos apreciar ese detalle. Aquí me voy a acercar un poquito a la cámara a ver si más o menos se alcanza a ver esto que les estoy diciendo. Definitivamente una pieza que me van a ver esta temporada. Y por último, en esta caja de SHEIN, recuerden que todavía tenemos otras dos cajas en donde le vamos a estar echando un ojito a las famosas botas que les mostré en Instagram. Tengo por acá un juego que es muy parecido, si no es que igual a algo que ya tengo, pero en beige. En esta ocasión... Ah, sí, es igualito. Esto lo estuve pidiendo, ¿será que el año pasado? Siento que fue noviembre o diciembre del año pasado. Seguramente pudieran recordar ese Super Mea Hall aquí y allá. Y ese outfit ya me lo puse. Me lo puse en una ida a Monterrey. Pero ahora lo estuve pidiendo en este color, pudiéramos decir entre morado, color uva, un vino muy profundo. Qué bonito material y qué bonito outfit. Y pues, como les digo, esto mismo ya lo tengo. Es el vestidito que yo me lo estuve poniendo con un cinto y levantaba bastante lindo. Y por acá tenemos el cardigan. Entonces, bastante cómodo porque si vas a un lugar y no sabes cómo va a estar el clima, pudiera estar frío, no tanto, pero te puedes poner esto encima, te lo quitas. Cuando yo me lo puse, estaba como entre tiempo. Era invierno, pero de esos inviernos en donde empieza a calentar un poquitito, creo que fue alrededor de enero del año pasado, más bien de este año que me lo puse. Y lo traía como sobre los hombros a manera de capa porque sentía que así no me abrigaba tanto. Entonces, aquí se los muestro. Así es como se ve puesto el conjunto, el vestido con el suetercito largo puesto, pero aquí me lo voy a hacer de ladito un poco para que alcancemos a notar el detalle de la manga. Como les acabo de mencionar, esto mismo ya lo tengo, pero en otro color. El material es súper bonito. Es abrigador, chicos, pero a la vez no tanto. Entonces, en días en donde no está siendo mucho frío, pero queremos traer una capita extra que a lo mejor si entramos en calorcito nos podamos remover o quitar. Esto viene perfecto. Y la verdad, a esto vaya que sí le voy a estar dando un muy buen uso porque el beige me lo he puesto bastante. La verdad, está súper práctico. Primer caja de botas, chicos. Y esta, como pueden ver, es de Dillars, que como les platiqué, les estuve compartiendo de esto en mis Instagram Stories. Dillars, para los que no están muy familiarizados, es una cadena de tiendas, pudiéramos decir, de media gama a gama bastante alta. En cuestión de ropa, podemos encontrar ropa no necesariamente económica, pero de precios medios, pero en cuestión de zapatos y más bien también perfume y maquillaje. Ahí es en donde encontramos gamas bastante altas porque no nada más encontramos gamas como MAC, Clinique, Estilauder y demás, sino que encontramos también YSL, Chanel, Giorgio Armani, Dior, etc. Pero esto es más en maquillaje. Estas mismas marcas no las encontramos en bolsas, en zapatos, en ropa, etc. Entonces, como les digo, en ciertas categorías es de una gama media y en otras es de gama alta. Y a veces hasta súper alta porque ahora que recuerdo también manejan marcas como la Mare, que de esta ya no me acordaba porque es nueva a mi dealers local al menos. Entonces, chicos, aquí me estuve comprando dos pares de botas y que estos pares me han llegado en dos cajas separadas. Esta siendo la primera, les muestro un poquito. Esta marca se llama Carvela, que es una marca que no conozco y que no tengo nada en este momento en mi closet. Voy a abrir aquí. Son unas botas... ¡Oh, wow, chicos! Vean nada más esto. ¡No, no, 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 no! ¡Qué espectáculo de botas! Están padrísimas. Vienen en un tacón muy cómodo porque pueden ver que es chonky. No es un tacón delgadito. Es un tacón más gruesito que obviamente nos agrega balance. Entonces, es muy fácil caminar con él. No son picudas. O sea, sí son picudas, pero no son exageradamente picudas que esto también resulte incómodo. Estas las pedí en talla 36 porque es la talla más chiquita que manejaban. Me las pienso poner con calcetines. Ustedes saben que no soy talla 36, soy talla 34. Y son altas, chicos. Muy por encima de la rodilla. Y... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué espectáculo! No tengo puesta la cámara de ninguna manera posible como para mostrarles las botas, pero aquí vamos a estar haciendo magia. Para comenzar, quiero mostrarles que ahorita traigo botas hasta arriba de la rodilla. ¡Y estoy atacada de la risa que la rosie! Ella empezó a levantar aquí la pierna. Pero bueno, chicos, ahí se pueden dar idea de las botas que traigo, que estas también se las mostré en un supermea haul hace mucho. Las cosas que ve uno aquí. Entonces, chicos, me voy a quitar estas botas que, por cierto, actualización de algo que vieron hace mucho. Estas botas terminaron convirtiéndose en unas de mis botas favoritas. Me fascinan. No las uso tanto como quisiera porque, pues, aquí no hace frío mucho tiempo. Vamos a ver qué tal. Me voy a medir las dos botas para hacerles ahorita el espectáculo de movimiento de piernas que les acabo de hacer. Y aquí, chicos, vamos a ver qué tal con estas botas. Oigan, pues, si son un 36, pero con una buena calceta... ¡Uh! ¡Qué padres están, chicos! ¡No, no, no! La rosy se siente la de las botas del pantano. Bueno, también pudiera ser de un bosque encantado. Ustedes deciden. Oigan, quedan justitas. Si ustedes están interesados en estas botas, tienen que tomar esto en cuenta que siento que quedan más como un 35 que como un 36. Aquí están las botas, chicos. No, 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 chicos. Voy a andar chifladísima con mis botas. Vean nada más esto. ¡Están padrísimas! ¡Ay, no! Yo ya estoy loca por ponérmelas. No sé para cuándo me las pondré. Bueno, ya se acerca mi cumpleaños, lo cual puede ser una ocasión perfecta. Se salió de control. ¿Crerán que tuve que apagar la cámara porque me puse a monearme enfrente del espejo con mis botas? Alguien, por favor, venga a controlar a la rosy. Repito, alguien, por favor, venga a controlar a la rosy. Pero bueno, creo que no les tengo que decir que me voy a quedar con las botas. Me han gustado demasiado. Y vamos a abrir el segundo par que yo sigo muy intrigada del por qué mandaron esta caja tan grande, chicos. O sea, es una caja estratosféricamente grande. Es como si hubieran dicho ¿Cuál es la caja más grande? Mandemos las botas en esa caja. Entonces, esta caja llegó primero y llegué a pensar que aquí venían los dos pares de botas, pero aparentemente no. Entonces, abriendo por acá y vienen las botas nadando en esta estratosférica caja. Vean nada más, chicos. Aquí hubieran podido mandarme tres pares de botas. en una caja de este tamaño exactito. La marca es Gianni Beanie que a lo que estuve viendo es una marca exclusiva para Dillars. Entonces, esta marca solamente la podemos encontrar ahí y creo que también en Macy's, pero no estoy del todo segura. Estas botas ya me las había probado en la tienda Dillars de aquí de mi localidad, pero el estilo que tenían era el regular y yo soy de pierna flaquita, sobre todo de la parte de abajo y en línea tenían un estilo que creo que se llamaba Slim o algo así que era una pulgada más pequeña lo que es la parte que va en la pierna, digamos el tubo, ¿no? Entonces, aquí les muestro lo que es la caja, la cual es bastante grande y vamos a ver qué tal. Como les acabo de mencionar, estas botas ya las había visto en persona, ya me las había medido. Aquí el chiste es ver este estilo que es más delgadito de la parte de arriba. No, 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 chicos. Es que esta bota, esta bota es un show, es un espectáculo por donde quiera que la veas. Tiene diamantitos en toda esta parte del diseño de lo que vendría siendo la bota vaquera, muy característico y el resto, bueno, en esta parte de acá también tiene diamantitos, la punta es metálica, pero este es un material simplemente reflectivo, digámoslo así, es como una tela satinada, pero los hilos que van entrelazando tienen como este factor súper reflectivo. Hace parecer a simple vista o de lejos que toda la bota está cubierta en rhinestones, pero no es toda la bota, no, 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 chicos. Qué cosa. Vamos a medirme esto. A ver qué tal. Vamos a quitar aquí todos los rellenos que vienen en esta bota, que obviamente estos rellenos, al menos yo, chicos, yo guardo absolutamente todo porque hacen que los zapatos se mantengan en muchísima mejor forma. Entonces, aquí como les digo, el invierno no es muy largo, entonces la gran mayoría del año, pues estos pares están guardados, entonces que en esos meses que están guardados, que no estén simplemente así aventados en la caja, sino que tengan todos sus empaques para que no pierdan la forma. Entonces, cuando yo ya más o menos estoy calculando que el frío ha terminado, a todos los pares de botas que estuve utilizando las semanas o los meses de frío, les vuelvo a meter todo, chicos. Todo lo que es la parte de enfrente para que se mantengan, los rellenos de lo que es el tubo de la pierna, absolutamente todo. Pero bueno, yo aquí ya hablé mucho, menos bla, bla, bla y más bling, bling por aquí. Ahora sí, chicos, aquí metemos. Chicos, oh my God, están padrísimas y sí las siento no necesariamente muchísimo más delgaditas que las que me probé en Dillars. Creo que yo todavía hubiera podido tener unas botas una pulgada más chiquitas y me hubieran quedado perfectas. Ahorita vamos a ver qué tal. Ay, ya, ya. Y vean nada más qué espectáculo, chicos. Vean nada más esto. Oh, wow, wow. Vean, no parar de reír, de verme aquí toda torcida con las piernas levantadas. A ver si no doy el cuartazo. Aquí están las botas. Tun, tun, tururun, tun. ¿Por qué yo ando con mis cancioncitas muy Las Vegas? No, chicos, qué espectáculo. Ok, ahí se alcanzan a ver. Aquí también. No, 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 no. No, la Rosy con sus botas vaqueras de bling bling. Por favor, comenten en la parte de abajo cuál de estas botas a ustedes les gusta más. Oigan, parece que estoy haciendo spinning aquí. Y bueno, chicos, pues hasta aquí el Super Mea Haul de este mes. Y si este tipo de videos les gusta, no se les olvide darle manita arriba y suscribirse si es que no lo han hecho. Píquenle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba video nuevo porque ustedes saben que YouTube actúa de formas extrañas. A veces avisa y a veces no. Pero con campanita o sin campanita ustedes saben que nosotros subimos videos nuevos a este canal todos los martes, los viernes y los domingos 3 de la tarde, hora del centro. Los quiero muchísimo, chicos. Cuídense. Bye. Oigan, yo no me quiero quitar este maquillaje. No me lo quiero quitar. Y bien saben que no me gusta o no es necesariamente muy mío el maquillarme con tonos azules y verdes y es justamente lo que traigo azul y verde y me fascina. Me fascina. Oh my God, who is she? ¿Quién eres y qué hiciste con Rosy? Bye, chicos.